y acá estamos pues en colaboración con la sandía digital implementando esta serie de talleres introductorios en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género nuestras voces cuentan y pues para el breve acto inaugural que tendremos antes de dar inicio a la primera sesión yo me cargaré de las labores de moderación y ceder palabra a las personas que nos acompañan para este acto solamente comentar que esta serie de talleres forma parte de una serie de acciones que realizamos en alianza tanto el INE y en particular la dirección ejecutiva de capacitación electoral y educación cívica con la sandía digital en el marco del proyecto de difusión de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas a través de radios comunitarias indígenas e indígenas y en ese sentido pues nos da muchísimo gusto poder contar con la presencia de todas y todos ustedes pues para dar inicio o arranque a estas a estas acciones lo que haremos en el en el marco de los siguientes 20-25 minutos será solamente tener un momento para que tres personas nos den unos mensajes por parte de el INE de la sandía digital y de las propias radios comunitarias y en ese sentido pues me permite me permito presentar brevemente a cada una de ellas por una parte contamos con la presencia de la maestra esmeralde estrada pérez que actualmente funge como coordinadora de proyectos académicos en la de seyec del INE ella es licenciada en administración pública y ciencias políticas de la buap y maestra en políticas públicas y género por la flaxo aquí en méxico ha realizado proyectos con instituciones como el consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de méxico y también ha trabajado en asesoría a instituciones como el consejo nacional para prevenir la discriminación además de impartir una serie de conferencias cursos y ponencias sobre temas relacionados con la participación política y electoral de las mujeres los derechos humanos la violencia de género y el acoso y hostigamiento sexual por otra parte contamos con la presencia de a ido la aida espindo la villanueva que es mujer mixteca ella nos acompaña por parte de la sandía digital donde actualmente es coordinadora del área de feminismos trabaja temáticas referentes a feminismos diversos a la descripción indígena al racismo y la interculturalidad crítica y participación política de las mujeres indígenas y desde el 2019 es parte del colectivo juvenil intercultural nuestras voces conformado por jóvenes de diferentes comunidades originarias donde ella ha contribuido a generar espacios de reflexión diversos y finalmente nos acompaña nuestra colega maribel vázquez ursid que es colaboradora de la radio sin acá de puebla desde hace tres años actualmente ella en radio sin acá se encuentra en el área de coordinación y tiene a su cargo también el noticiero en el noticiero regional con la compañera sarahí y realiza labores de locución de producción y de edición de los programas y de cápsulas radiofónicas les doy entonces la palabra a esmeralde estrada por parte del ine y posteriormente a nuestras otras dos colegas muchas gracias bueno pues primero que nada muchas gracias por la presentación roberto decirle a las personas que nos acompañan el día de hoy que pues estamos muy agradecidas con su presencia creemos que es muy importante y muy relevante y desde la coordinación de proyectos académicos de la dirección ejecutiva de capacitación electoral y educación cívica pues les damos la más cordial bienvenida y pues les decimos también que pues parte de este proyecto tan relevante pues que tiene que ver como el centro la la el fomento a la participación y la comunicación sobre los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas pues forma parte del seguimiento de un proyecto que inició hace un año y pues este proyecto se enmarca en los términos pues de de la propia reforma que surgió en 2020 y que no es una reforma pues que como tal sea se encuentre como aislada sino que forma parte de una serie de reformas para la garantía de los derechos políticos y electorales de las mujeres que parte desde 2014 con el principio de paridad en 2019 con esta reforma de paridad en todo que incluye pues la obligatoriedad de la aplicación de la paridad de manera vertical y horizontal y la reforma de 2020 lo que trae consigo pues esta estatificación específica de la violencia política contra las mujeres en razón de género y que transformó no sólo a diversas instituciones del país sino también al instituto y parte de esa transformación pues tuvo que ver con pues la atención del tema la definición propia de la violencia política y la obligación también del instituto de tener espacios de campañas y discusión sobre qué son los derechos políticos electorales de las mujeres y también sobre qué es la violencia política y desde dónde se atiende y pues parte de ellos este proyecto pues enmarca precisamente en esta difusión hace un año iniciamos esta trayectoria desde inicialmente con con esta alianza con la sandía digital a partir de la difusión de los derechos políticos y electorales de las mujeres y este año como en un modo de ruta continuamos con este proyecto porque consideramos relevante primero la alianza con la sandía segundo porque creemos que las radios como las radios indígenas e indigenistas y comunitarias pues tienen este gran alcance en la difusión de los derechos políticos electorales de las mujeres y desde un enfoque interseccional que es algo que quería en el que se enmarca también este proyecto pues cobran de suma relevancia pues está estas formas de difusión y lo digo de esta forma porque algo que visibilizó la reforma de dos mil veinte es que si bien sabemos que el hecho de ser mujer en méxico si genera estas desigualdades y también estas diferencias e impactos diferenciados en el ejercicio de los derechos políticos y electorales pues también de manera interseccional existen diferencias en el impacto de esta violencia y de esta forma para promover los derechos políticos y electorales de las mujeres también es importante visibilizar que en méxico existe una desigualdad estructural tal que pues las mujeres indígenas y las mujeres afromexicanas se encuentran en una condición de una desventaja a un mayor y por esa razón este proyecto cobra relevancia tanto en la participación y la colaboración con la sandía como con las radios comunitarias indígenas e indigenistas y también para no para ser breve en el mensaje quiero comunicarles que pues nosotros creemos que esta alianza y esta colaboración tiene que mirarse a largo plazo de una forma en que nosotras pues cumplamos con esta obligación de brindar estas capacitaciones estos talleres la generación de estas cápsulas informativas pero también de esta importante generación de una red de radios que permitan a largo plazo pues que sean unas una forma eficiente y también una forma bastante proactiva de comunicar a las mujeres a las mujeres indígenas a las mujeres afromexicanas y también a la ciudadanía en general del de la de la que es importante pues el conocimiento de los derechos y en la garantía en el ejercicio de los mismos y pues para cerrar comentarles que pues nosotros en esta colaboración de este año pues tenemos visualizadas pues también diversas cápsulas informativas también tendremos un foco específico en la difusión del protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política un protocolo que recientemente fue aprobado y que también pues tendremos un espacio específico para hablar de él que nos parece muy importante que se comunique con las radios la existencia de este nuevo protocolo sobre todo por el impacto que puede tener en las mujeres que puedan escuchar qué es lo que contiene y sobre todo la información central del mismo que tiene que ver dónde se atiende la violencia política en el INE y cómo colaboramos en ese sentido pues para disminuir pues de mi parte es todo les agradezco mucho la presencia y pues decirles que desde el INE desde la dirección ejecutiva a través del maestro Roberto Heicher Cardiel Soto pues estamos aquí abiertas a escucharlas y también a compartir pues estos procesos de capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias Esmeralda sobre todo pues por enfatizar eso no el carácter interseccional de esta violencia política que enfrentan las mujeres en todo nuestro país y la importancia en ese sentido de destacar los derechos y la garantía de los mismos de las mujeres indígenas y afrodescendientes también entendidas pues desde una perspectiva interseccional no desde toda su diversidad. Pasamos ahora la intervención entonces de Aida Nayeli Espíndola que es coordinadora del área de feminismos de la sandía digital. Por favor adelante Aida. Muchas gracias Roberto igual muchas gracias Esmeralda me da gusto que estén por acá que se hayan conectado agradecemos muchísimo primero que nada pues eso no su presencia su interés en en el tema como ya se comentó este es un proyecto al que se le está dando continuidad de parte de la sandía digital tuvimos la oportunidad de trabajarlo el año pasado con el INE no de colaborar en este tema que nos parece muy importante no que tiene que ver con fortalecer la participación política de las mujeres especialmente indígenas y afromexicanas en toda su diversidad y que se hizo a partir de de reconocer la importancia que tiene el papel o la importancia que tienen las radios comunitarias las radios indígenas en el país para comunicar no y transformar estas narrativas que sabemos que existen todavía en muchos lados y que minimizan eh violentan agreden y pues niegan no los derechos políticos y electorales de las mujeres y bueno entonces en esta continuidad de del proyecto como bien señalan no es que ya dijo esmeralda eh pues buscamos ahondar no en el tema eh pues sobre todo como dice también compartir que mecanismos hay para denunciar este alguna agresión alguna violencia específica porque sabemos que son cosas que se viven no especialmente eh cuando llegan momentos justo de procesos de elección no diversos y y que muchas veces no no se sabe con quién acudir no no se conoce cuál es el proceso para poder tener un acompañamiento en ese sentido no y entonces de ahí entender el papel de de las radios no de las radios comunitarias como fundamental para poder acompañar para poder además ofrecer esta información no a un público más amplio que que permita saber eh qué mecanismo se pueden activar cuando se enfrenta a un caso de violencia política en razón de género no eh creemos desde la sandía digital mucho en el poder de la comunicación creemos que es fundamental comunicar las cosas que soñamos las cosas que queremos construir que comunicar con las demás personas los derechos no eh a los que tenemos acceso o deberíamos tener acceso y en ese sentido pues este esta vinculación no entre entre los derechos políticos y electorales y el papel de las radios comunitarias nos parece fundamental para combatir de manera colectiva para enfrentar eh pues estas violencias que que están presentes no y y lo que decía especialmente pues que las compañeras que están en diversos espacios en diversos territorios y que enfrentan pues estas amenazas creo que recuerden además no esta importancia de saber que no están solas que cuando prendan la radio y puedan escuchar alguna cápsula y escuchen no solo el el mecanismo no de denuncia que que ha implementado el INE sino también y muy especialmente los testimonios de las demás compañeras en otras partes que han podido acceder a cargos públicos que se han enfrentado a esto pero que también han logrado salir fortalecidas gracias a al acompañamiento de otras mujeres de otros compañeros es una cosa que también nos parece muy vital no como conocer estos casos escuchar a las compañeras saber cuáles han sido sus propias experiencias porque repito nos lo nos recuerdan y les recuerdan a todas las demás compañeras que no estamos solas que es posible eh apostarle por la transformación no del mundo en el que estamos habitando y construir uno más digno y entonces bueno eh desde ahí la sandía pues busca aportar efectivamente esto no o sea como narrativas que sean mucho más esperanzadoras que si hablen de los problemas que estamos viviendo pero que no hagan sentir como mucho la pesadumbre no sino más bien apuntarle a a las posibilidades que hay detrás eh y al futuro que podemos construir y entonces creemos que el todo este trabajo todos los talleres que se van a tener las nuevas cápsulas que se van a a producir pues buscan eso no buscan eh contribuir seguir contribuyendo a que la violencia política en razón de género deje de existir no y deje de existir también en en comunidades en territorios donde muchas veces sabemos que que no llegan todos los servicios por ejemplo no pero en el que justo las radios en ese sentido nos parece que son fundamentales para el compartir y para seguir expandiendo no eh estas discusiones respecto de la participación política de las mujeres que sí son muy necesarias pero también siempre desde y eso es una cosa muy importante desde el respeto a a justo los procesos de las comunidades a esta visión de la interculturalidad no como en el entendido no sólo de la convivencia digamos de dos o de tres o más culturas distintas sino también de un ejercicio más crítico respecto a qué implican esas relaciones no y cómo las podemos transformar sin eh querer ejercer poder sobre otras y otros y otras entonces bueno le apostamos desde ahí y estamos muy contentas de poder continuar con este trabajo esperamos que les sea de mucha de mucha ayuda que les fortalezca que les acompañe eso es lo que siempre deseamos desde este lado y pues nada que que los talleres que vengan pues sean muy fructíferos para todas para todos y todas muchas gracias muchísimas gracias a ida eh sin duda como destacas pues la importancia de de las radios y y el poder de la comunicación en general para comunicar no solamente los mecanismos de denuncia que existen sino también los testimonios los aprendizajes y las vivencias pues de las mujeres que han enfrentado este tipo de cuestiones es invaluable y por eso también me da mucho gusto que nos acompañe eh Maribel Vázquez de Radio Sinaca para también compartirnos un mensaje pues ahora sí que desde la experiencia de las propias radios comunitarias en la difusión de estos y otro tipo de contenidos entonces adelante Maribel por favor eh te escuchamos con mucho gusto hola buen día a todas las personas que pues nos acompañan primero pues agradecerles mucho la invitación a participar en esta inauguración de pues en esta segunda fase no de del proyecto pues eh de las nuestras voces cuentan y bueno queremos contarles que como radio comunitaria tuvimos la oportunidad de participar en esta primera fase eh donde pues con mediante los diálogos con compañeras nos recalcaron que nuestra labor como media comunitario pues es muy importante para seguir fomentando la participación política de las mujeres y bueno ya nos dieron como la encomienda ¿no? de producir una serie testimonial de mujeres indígenas y afrodescendientes que han tenido eh cargos eh políticos o cargos dentro de su comunidad eh la verdad pues sí les estamos bueno estamos muy agradecidas porque ustedes depositaron su confianza en nosotros para poder eh buscar estos testimonios escuchar 15 testimonios que fueron los que eh escuchamos en esta primera fase de 15 mujeres de diferentes estados en nuestro país y que también pues eh su experiencia fue difundida en varias radios también de nuestro país estas experiencias eh pues han sido marcadas eh diferentes violencias que las que conocimos principalmente pues fueron la violencia económica eh la discriminación la violencia digital y hasta la violencia sexual eh el ocupar un cargo de participación política ya sea por ejemplo en nuestras comunidades como comité de educación como comisaría de ejidal eh por ejemplo también han hay o hubo presidentas municipales asambleístas pues eh es un gran desafío ¿no? para el sistema que todavía es como bueno es un sistema machista y donde nos quieren ver sumisas ¿no? y en el silencio y al elaborar esta serie testimonial eh no solamente identificamos como que esta diversidad de violencias que que merman nuestra participación como mujeres indígenas y afrodescendientes en los cargos políticos sino que también pues eh nos hicimos más conscientes ¿no? de que eh de la importancia de que esto ya no suceda en pues en diferentes áreas ¿no? en diferentes participaciones de las mujeres y también eh pues eh buscar las maneras en cómo hacer que estas mujeres sigan participando u otras mujeres a partir de estas experiencias pues ya no se se encuentren con estas eh digamos que no se mermen las iniciativas que tienen al querer participar dentro de un cargo político en nuestras comunidades y además como medio de comunicación pues tratamos de visualizar que esta violencia en nuestras comunidades nos dañan y también identificar que eh pues hay muchas mujeres que siguen trabajando a pesar de de haber pasado por estas experiencias que se han hecho como más fuertes y ayudar a que otras mujeres también se sumerjan o e inicien en estas participaciones dentro de sus comunidades pero pues ya que no haya más violencia ¿no? ni discriminación hacia ellas y esperamos pues que en esta segunda fase nos podamos acercar más con con las demás mujeres que están en colectivos en otras radios y que ojalá pues ahora podamos construir quizá una agenda de manera conjunta y pues eso sería todo muchas gracias. Muchísimas gracias Maribel eh sin duda retos importantes los que destacas y al contrario comentabas eh pues el agradecimiento de de haber podido participar en la producción de cápsulas por parte del INE más bien al contrario nosotras agradecidas con ustedes por por la confianza por el esfuerzo y también por la por la disposición a sumar a sumar fuerzas con con nosotras y con la sandía pues para para generar estos estas cápsulas que como bien dices no pueden ayudar a a orientar a otras compañeras que eh pues en la búsqueda de de acceso a un cargo público pudieran enfrentar alguna situación como estas. Muchísimas gracias eh también también por eso eh pues nada por por nuestra parte por por parte del INE eh sería 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 todo al contrario pues eh solamente reiterar el agradecimiento a la sandía y a las radios por el interés en participar en este proyecto en esta serie de talleres también para para mejorar o para para desarrollar habilidades que nos permitan pues difundir contenidos que puedan contribuir a fortalecer los liderazgos de las mujeres en las distintas comunidades que integran nuestro país eh y pues sin más eh reiterarles el agradecimiento también por en general la disposición a colaborar en este proyecto eh a Aida a Geraldina al resto de la sandía eh y y pues nada le cedemos ahora sí que a ustedes el el micrófono pues para eh dar inicio a la serie de talleres que pues nos seguirán eh reuniendo pues de aquí a a al resto de la semana. Muchísimas gracias y pues muy buen día a todos, todas y todos. Muchísimas gracias, la verdad es que es muy enriquecedor el poder empezar hoy eh esta sesión de capacitaciones, la verdad es que eh recibimos con mucha sorpresa eh muy a inicios de este año eh la grata noticia de que podíamos darle continuidad y era muy interesante poder hacerlo porque eh decíamos que había muchas otras voces que queríamos sumar o que teníamos ahí en el tintero y que era bien valioso poder encontrar un momento para para poder darle continuidad y también desde luego eh como darle esa frescura ¿No? A la información que ahora queremos compartir y que bueno que que afortunadamente ahora se está dando la oportunidad y yo espero que más radio se sigan sumando eh como saben eh todo el material que estamos generando eh lo estamos grabando con la intención de poder facilitarlo eh posteriormente y que esté esta información ahí en la red eh tenemos las cápsulas que producimos durante la primera fase del año pasado y que bueno salieron bastantes contenidos ya y Maribel nos decía hace un momento de la serie testimonial que estuvo eh dando la vuelta por ahí en varias radios eh también las cápsulas informativas que les facilitamos y que todo ese proyecto se nutrió gracias a que eh pudimos condensar en en esos materiales eh muchas voces que nos acompañaron en algunas de las capacitaciones también en algunas entrevistas de contexto y que bueno esperamos que ahora eh en esta nueva etapa sigamos sumando a esa a esos talleres a esas capacitaciones pero también eh brindarles algunas herramientas para que a partir de este de esta iniciativa pues comiencen a generar todavía un poco más de información porque reconocemos que quizás ustedes en contacto más directo con las comunidades pues inclusive reconozcan otros liderazgos ¿No? un poco más locales un poco más eh en ese sentido y que eh nos interesa mucho ¿No? que puedan ustedes desarrollar sus propios contenidos y que por supuesto encuentren a través de la sandía a través de estas plataformas con las que cuenta el INE para poder facilitar esos nuevos materiales entonces pues nada más quería hacer como este puente de 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 bienvenida y agradecerles de verdad enormemente la participación que pudimos haber concretado eh en esta mañana a través de 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 Roberto de Esmeralda muchísimas gracias de Aida y pues nada pues eh tenemos unos minutitos para trabajar algo muy rápido algo que nos va a dar como un censo un termómetro de lo que hemos podido conversar eh durante el año pasado y que eh nos va a dar como una guía ¿No? para poder continuar con nuestros trabajos sin más pues yo le paso con mucho gusto la palabra a mi compañera Aida que y Daniela que nos van a estar ayudando a conducir esta primera parte y en unos minutitos más una vez terminando esta actividad vamos a darle la bienvenida a Nadia que nos va a acompañar en esta primera capacitación ¿Vale? pues bienvenidas 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 muchas gracias por estar acá adelante Robert ah pensé que ah muy bien hoy muchas gracias Gerard no supe si Robert iba a hablar o no este pero bueno como parte de de las actividades que que vamos a tener para complementarlas y tener igual como un panorama general y amplio sobre sobre las cosas que estamos seguras que ya saben que ya conocen pero pues sí ahondar en ello quisiéramos eh trabajar rápidamente con ustedes unas preguntas ¿No? que tenemos por ahí eh dado que somos igual algunas personas eh algunas personas o sea no somos tantas personas por ahora nos parece que podemos quedarnos aquí todas para para juntas irlas respondiendo eh porque el plan era irnos a grupos pero bueno eh creo que estamos bien de número es manejable por ahora eh y sobre todo también pues para para que se escuchen entre ustedes para que no haya ahí como como ningún problema ¿No? y y y y también se vayan conociendo ¿No? si es que por ahí no se conocen es un es un buen ejercicio también para eso ¿No? eh y bueno el la dinámica que que entonces queremos hacer es poder les decía ¿No? hay algunas preguntas que tenemos que quisiéramos que ustedes nos contestaran que porque es importante para nosotros saber lo que piensan lo que saben lo que se está haciendo eh y no solo eh y no solo como 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 las cosas que nosotras o podemos ver o podemos pensar ¿No? desde desde fuera digamos entonces para ello vamos a bueno voy a por ahí Dani si puedes compartir el enlace del del mural número uno por favor la idea es que podamos les digo responder estas preguntas pero no solo responderlas sino también colocarlas en un espacio eh físico eh físico entre comillas por lo menos un espacio eh visual que permita tener esta información de manera ya más eh guardada ¿No? y y que podamos acceder a ella también ¿No? ustedes de manera más fácil entonces por ahí Dani va a compartirnos eh compartió el enlace de un de un mural que por ahí si si pueden entrar ¿No? estaría bien o nos ayudaría mucho porque ahí vienen las preguntas que quisiéramos hacerles y es un mural interactivo es decir es un mural que al que pueden entrar muchas personas al mismo tiempo e irle moviendo e irle metiendo sin ningún problema pero este pero bueno el por ahí se los comparto y también es importante decir si no pueden entrar porque están en el celular o porque la computadora no funciona muy bien o cualquier cosa o cualquier cosa de todas maneras la idea es que puedan abrir su micrófono y contestar o eh o ocupar el chat este ocupar el chat y contestar las preguntas que hacemos y entonces bueno voy a compartirles pantalla igual por ahí ya enviamos el mural para que lo chequen lo vayan abriendo si pueden por favor este y les digo de todas maneras voy compartiéndoles pantalla para que vean qué es lo que vamos a ver las preguntas que tenemos en principio es eh unas que son más generales que tiene que ver con con ustedes con conocerles eh que por ahí nos interesa saber quiénes estamos por acá quienes somos eh entonces eh nos gustaría preguntar primero en esta aquí en el costado izquierdo de quienes puedan entrar en ahora lo verán y quienes no pueden verlo en la pantalla de la videollamada está la pregunta sobre bueno más que una pregunta una afirmación para que ustedes se identifiquen con ella o no se identifiquen con ella no hay ningún problema este la pregunta es o la afirmación más bien es soy parte de una comunidad originaria eh pueblo un ejido no lo sé este por ahí nos gustaría saber cuántas cuántos hay aquí que es parte de una comunidad originaria si pueden ayudarnos a ir contestando eso ya les digo no es necesario por el mural sino igual pueden por el chat y nosotras vamos colocando la información por ahí quién ah ya por ahí veo quién en el chat ah también está la de soy una parte de una comunidad originaria también está soy parte de una comunidad afromexicana soy una persona soy una persona con discapacidad visible o no visible y soy parte de la comunidad LGBTIQ más por ahí Tania eh Marreos eh Marreos Aida comenta que no le termina de cargar pero no te preocupes Tania puedes abrir tu micrófono si gustas si no ha cargado el link y compartirnos tus respuestas y compartirnos tus respuestas y nosotras las vamos añadiendo vale entonces la primera pregunta sería como les comentó Aida soy parte de una comunidad originaria si alguien por acá es perteneciente Tania Tania si es perteneciente a una comunidad por ahí de Connie perdón nada más no entendí la de no soy parte de una comunidad originaria es de no eres parte o sí porque hay una coma por ahí que no solo para tenerlo claro porfa sí igual les puede facilitar también abrir en cierto momento su micro y eso nos va dando también ahí como un breve censo y Javier menciona soy parte de una comunidad plural un municipio conurbado del Valle de México y Connie Gonsen menciona que no es parte pero sí de una comunidad afro perdón no eh no soy parte tampoco de una comunidad afro ¿escuchan? sí Connie es que como trae una coma ahí se entiende que sí 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 no así que sí soy parte no 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 es que no estoy en mi computadora porque ando por acá lejototes entonces perdón entonces no formas parte ni de comunidad originaria ni de una comunidad afro muy bien de una comunidad muy plural también bajas poquito Nancy si sí sí no pues es que tengo la bocina aquí no hace calor no hay dónde está no Hola Carla ¿Verdad? Sí, ¿hay alguna herramienta ahí que les pueda facilitar poner un texto más que a mano alzada? Sí, está en el menú izquierdo La segunda opción es de añadir como un post-it Entonces por ahí pueden darle clic Y después añadir texto sobre ahí en vez de hacerlo manualmente Sí, justo ahí donde están apareciendo esos símbolos Del lado izquierdo En donde está esa cajita con la flecha El que sigue, que parece como una notita Ahí pueden añadir ese post-it para que no tengan que estarlo haciendo a mano alzada Con la herramienta de dibujo Ese del lado izquierdo y ese cuadrito que parece que tiene una esquinita levantada es por ahí Aiden nos está compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, sí Por ahí había alguien que contestó que si era parte de una comunidad afro nada más para confirmar No, creo que había sido un error de comunicación Pero no, hasta ahorita no tenemos Sí, fue un error mío Les digo que estoy en, no estoy en mi computadora Ando por acá por Canadá Y bueno, me estoy familiarizando con la computadora Entonces sí, no, no soy de ninguna comunidad afromexicana Y pues sí, colaboro en radios indígenas y comunitarias Perfecto, muchísimas gracias Connie Desde hace 14 años Muchísimas gracias Gracias Connie, muy bien Bueno, Marta Delia sí Menciona que no es parte de la comunidad Pero trabaja y colabora en Radio Comunitaria Originaria Muy bien, va Pues lo tenemos así Si por ahí alguien más quiere ir contestando no hay problema Pero podemos, si quieren también ir pasando a las demás Este es como una, nada más queremos hacer justo como este recuento Esta, estas preguntas para saber pues quiénes estamos Les decíamos, ¿no? Irnos conociendo un poquito más Saber en qué andamos Justo si como colaboradores, digamos externos O como parte de la misma comunidad Pero igual trabajando el tema, ¿no? Entonces no hay problema, solo para, para saber Y bueno Y por ahí Maribel, nada más Aida Sí comentó que es parte de una comunidad Nahua Sí, ya puse el nivel Vale, muchísimas gracias Bueno, pues la otra pregunta es la de Que quisiéramos hacerle Hacerles es Si ustedes pudieran definir ¿Qué es la violencia política en razón de género? ¿Cómo la definirían? ¿Qué es la violencia política en razón de género? Por ahí pueden ponerlo en el chat Pueden abrir su micrófono O quienes están aquí dentro Añadir un nuevo post Si así lo desean Se ve aquí como O alguien no pueda Puede abrir libremente su micrófono Y les escuchamos También su participación en voz Es importante Por ahí Quien quiera abrir su micrófono Puede hacerlo Voy a dejar de compartir tantito mi pantalla Para que Gerard nos apoye compartiendo Pero aquí seguimos Pues podríamos decir que es ¿Qué es la violencia de género cuando se obstaculiza la participación por cualquier medio de las mujeres en el ámbito de la vida de la comunidad y de lo público en general en nuestro país? Sí, muchísimas gracias compañera Esa participación al mural Alguien más que quiera compartirnos ¿Cómo entiende, cómo define la violencia política en razón de género? Bueno, yo lo que creo que es la violencia política en razón de género Bueno, pues cuando por ejemplo Te dan como el cargo Dentro de las comunidades Tienes el cargo quizá en el comité del agua potable O en el comité O como jueza de paz Pero Pues no te dan esa libertad de decidir Siempre tienes que estar pidiendo permiso de que si quieres dar tu opinión Pues al esposo O por ejemplo Cuando ya son como cargos Por ejemplo en la presidencia municipal Igual con esto de la paridad de género Lo que hemos visto es que Hay 50% de mujeres y 50% de hombres Pero lo que nos han comentado las mujeres Es que solamente están O sea, por cumplir un número Pero en sí no les toman en cuenta Entonces este Por más que quizá ya existan estos espacios Donde se supone que las mujeres también están participando Pero en sí pues no les dan libertad de decidir O de tomar estas decisiones Muchísimas gracias Maribel Si esto que mencionan es muy importante Como la violencia política expresada A partir de que nada más se hace para cumplir una cuota Y en las tomas de decisiones Las mujeres quedan relegadas de esos espacios También en el chat Tania menciona que considera que se refiere a las agresiones contra mujeres Donde impiden que éstas puedan ejercer cargos Muchísimas gracias Tania Pues también de aparecer en la escena política Y pues ahí se están violando sus derechos humanos Incluso puede ser desde ejercer el voto De participar en alguna elección A un puesto de elección Y obviamente pues va Seguido de una serie de agresiones a sus personas Y pues a la misma situación de ser mujer Por ser mujer O sea las mujeres no pueden o no deben de aparecer en espacios públicos Sí, muy importante esto que mencionas Coni, la aparición de las mujeres en los espacios públicos Lo que esto significa Y las agresiones que se pueden desatar A partir de esta aparición pública De estar entre comillas como más expuesta Que no tendría que ser así Pero bueno Muchísimas gracias Coni ¿Alguien más que quisiera sumar su respuesta? Por el chat también puede ser Puede ser abriendo su micrófono Por ahí tenemos No se impide la participación libre de alguna persona Por la razón de que sea hombre o mujer Sobre todo se refiere a los obstáculos y agresiones dirigidas a las mujeres Ninguneando o descalificando También cuando les dan el cargo Pero no tienen libertad de decidir Por solo cumplir un número Son las agresiones que impiden que las mujeres puedan ejercer cargos Entonces bueno A partir de ahí vamos viendo que hay respuestas compartidas La noción de lo que es Es muy compartida Entonces bueno Podemos pasar a la siguiente pregunta Que es ¿Cuáles son los obstáculos para la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas? ¿No? La participación política ¿Cuáles son esas barreras que limitan? Que a lo mejor provocan miedos Que a lo mejor provocan bajarse de la participación ¿Cuáles serían esos obstáculos? Esas barreras que ustedes podrían identificar Igual si quieren compartirlo con micrófono abierto Por el chat o sumando su post-it Pues sí En mi caso me gustaría comentar lo siguiente Los obstáculos para la participación de mujeres indígenas y afromexicanas Primeramente es cuestiones de tipo cultural O de tradiciones en donde dicen que las mujeres solamente deben actuar en sus casas Cuidar a sus hijos Cuidar a los mayores Y atender a los hombres fundamentalmente Y esta cuestión de participación política de mujeres pues está dentro del ámbito Como decía en mi anterior participación La participación política pues forma parte del ámbito público Y bueno, las mujeres no son públicas Porque si las mujeres son públicas Hay una conexión con prostitución Con locas Con cascos flojos Y este tipo de situaciones en las que se coloca a la mujer en este sentido Las mujeres no tienen posibilidades de estar fuera de sus casas Completamente Muchísimas Muchísimas gracias Connie Me quedó muy muy claro ¿Alguna más que quisiera sumar? ¿Cuáles son los obstáculos, barreras que han identificado? Bueno, yo les puedo dar mi opinión Aquí en las comunidades principalmente Es que a las mujeres pues se les da el cargo de El cuidado de las niñas y los niños De los hijos y las hijas Y también pues ya lo que comentaba Connie Que no nos dan como esa libertad de participar o de salir pues de la casa Porque si sales de la casa pues vas a buscar diversión O dicen que si ya estás trabajando por ejemplo en esto de los cargos En la comunidad de una jueza de paz pues que ya tienes que ver con tal persona Que ya es tu amante O que ya si tienes algún otro cargo Que fue porque te metiste con el presidente municipal O porque O sea las relaciones de trabajo aquí se ven de una forma que no No son bien vistas Y también pues la falta de apoyo de la familia Por ejemplo en este caso que les decía que ellos Que las mujeres son las principales cuidadoras de las hijas y los hijos Los hombres, los padres de familia Pues no, o sea no ponen de su parte para que las mujeres también Aparte de que estén en la casa y tengan estos quehaceres Pues ellos no, como que no apoyan en los quehaceres de la casa Entonces la mujer se ve con más responsabilidades Con los quehaceres y más con los hijos Y aparte pues si tienen algún cargo Ya a veces lo dejan porque pues ya no tienen ni tiempo ¿No? Sí, Connie, completamente Como muy rico esto que dices Lo que implican los cuidados Y al mismo tiempo el deseo de la participación política Pues hay veces que eso no se pone sobre la balanza Y en este caso recae más por el lado de las mujeres También todos estos señalamientos pues que caen en la misoginia ¿No? Como mencionabas Intentar vincular afectivamente a las mujeres Con otras personas ¿No? Entonces a partir de ahí empiezan también esas barreras Y quizá también estos miedos ¿No? De que se señale Maribel, perdón Se señale A las mujeres por esas cosas Entonces bueno No sé si alguien más Quiera Quiera sumar una respuesta El patriarcado en general Tenemos también por ahí Sí Y por ahí está la de Además de Que están escribiendo Gracias por escribir Que es la de Además de las tradiciones y relaciones culturales El aspecto educativo Es de resaltar ¿No? Y que pues si la educación entendida No solo como la formal La de las escuelas Sino también en la familia Y en la comunidad El acceso a medios informativos Que a veces son restrictivos Que eso tiene mucho que ver Con lo que Lo que se va a trabajar aquí ¿No? Del acceso a medios Y por ahí siguen escribiendo Muchas, muchas gracias por sumar Su Lo que Lo que piensa Javier Muchas gracias Sí Muchísimas gracias compañeras Pues Ahí Tenemos como un poco Las Los primeros Conceptos ¿No? Que era importante Para nosotros Empezar como A A dialogar Con ustedes Empezar como A charlar Para También saber En qué piso Estamos más o menos Ubicadas En el tema De la violencia política En razón de género Hay Por último Otras Dos Preguntitas Que nos gustaría Hacerles Pero Déjenme Quito la pantallita Y pongo las otras dos Preguntas Para que también las Respondamos Antes de iniciar ya El taller Gracias por Gracias por su participación Igual El link Queda abierto Por ahí Justo Javier Sigue Si alguien más Puede entrar Y meterle manita No hay ningún problema Las respuestas Se guardan Por ahí Se suman Una respuesta Más Ahorita La sumamos Marta Muchísimas Gracias Pero bueno Lo que Marta Nos comparte Es la falta De capacitación Experiencia Y solidaridad Entre las mujeres Muchísimas Gracias Marta La suma No sé si Ahí Vemos Ya Está cargando Ahí El segundo El segundo Mural Y bueno La pregunta Sería ¿Cuál es la importancia De la comunicación En el acceso A la participación Política De las mujeres Desde sus espacios De comunicación Que ya nos compartían ¿No? Que algunas Están en radios Comunitarias O indígenas O en distintos espacios Habitando distintos espacios De la comunicación Desde ahí ¿Qué podrían decir Que es la importancia ¿No? Para el acceso A la participación Política De las mujeres Que ustedes Han notado Desde los espacios En los que cada una Habita Inclusive aquí En este grupo Bueno De algunas personas Que nos están Acompañando Hacen el ejercicio Continuo ¿No? De compartir Entrevistas De compartir Algunas cápsulas ¿No? Por ejemplo Las de nuestras voces Cuentan Y pues nada Que nos compartan Un poquito Esa experiencia Cómo lo han podido Realizar Qué herramientas Les han servido ¿No? Cómo es que Desde las radios Comunitarias Que acompañan O de las cuales Forman parte Pues han podido Hablar sobre Ese tema El tema De la participación Política De las mujeres Bueno Yo antes De despedirme Porque tengo turno Aquí en la radio Este Yo creo Bueno Lo que hemos visto También Que como radio Comunitaria Es el espacio Donde Principalmente Todas las personas De las comunidades Pueden venir Y tomar los micrófonos Y dar su opinión En cuanto a esto De la participación De las mujeres Igual No hay mujeres Que han venido A participar A decir Que pues Hicieron un proyecto Están dando La información A su comunidad Cosa que no No sería posible En otros espacios Por ejemplo En una radio comercial Que también hay aquí En el municipio De Coetzalán Y que pues ahí Por hablar Te cobran ¿No? O te piden Quizá una cooperación Entonces Este De igual manera Ya En la serie Testimonial En la que Participamos Pues vimos Que sí Sí tuvo un impacto Con las mujeres En especial Cuando teníamos Pues comentarios Así de que Los esposos De este Decían que nosotros En la radio Estábamos haciendo Que las mujeres Se salieran Del huacal ¿No? Que ya No los obedecían Que porque nosotros Nosotros en la radio Estamos hablando Y diciendo Que las mujeres Pueden salir Que pueden participar Entonces Pues eso Como que En cierta parte Les molestaba A los hombres Que pues Sus señoras O sus esposas Sus parejas Ya no Estuvieran como Obedeciéndolos De cierta manera Porque eso es lo que Dicen que no los Obedecen ya Sí pasa Pasa mucho Ese señalamiento A los medios ¿No? Como ser Las incitadoras De De la participación De las mujeres ¿No? Pero bueno Justo creo que es Como uno de los objetivos De los espacios De comunicación Convocar Llamar Alguien más Que quiera Abrir su micrófono Y compartir Muchísimas gracias Maribel Por la participación Por ahí Vemos que se está Sumando La comunicación Es clave Una base sustantiva Para insistir En la participación Política Por ahí Marta También nos comparte Difundir ¿No? La importancia De la difusión Y podemos pasar Entonces a la siguiente Muchísimas gracias Por Por su participación En En esta Marta Nos comenta También La difusión De los derechos Civiles Y políticos Con Y Las necesidades De comunicación Son diferentes Son necesidades Desde la visión De las mujeres Y que tienen que ver Con los derechos Humanos De las mujeres Y la importancia De dar voz A las mismas Muchísimas gracias Coni Hola Buenos días Les saluda Jessica Del colectivo Sincronía Wurikud Hola Jessica Muchísimas gracias Por acompañarnos Te escuchamos El día Que nos La comunidad Decidió Que fuera Una mujer Quien diera Ese Pronunciamiento Que Que fue Recepción De lo que Las deidades Le compartieron A los A los Maracames También quisiera Compartir Que fue nuestra compañía De conciencia Virarica Entonces Acá en la comunidad Aunque si hay un proceso De mucho machismo Aún Y estamos En esa Renovación Y en ese Caminar Si Si las mujeres Tienen un Un papel Importante Que reconocemos Que son ellas Que Y lo importante Que es poder Acompañarnos Solo Compartir Eso Gracias Muchísimas gracias Jessica Sumamos también Esa Esa Participación Y Pasamos a la Siguiente Pregunta Que en la Segunda En la segunda Pregunta De este mural Tendríamos ¿Qué acciones Llevan a cabo Desde las radios Para contribuir Al ejercicio De los derechos De las mujeres Indígenas Y afromexicanas ¿Qué acciones Se está Emprendiendo? ¿Qué proyectos Tiene cada una Y cada uno Desde sus Espacios De De Comunicación Que pudiéramos Sumar A este mural Y también Para tenerlos Mapeados Y saber Qué se está Haciendo ya Desde esos Espacios Andamos Atentas Al chat Por ahí Voy a Ay perdón Iba a decir Digo Maribel Ya no está Pero como si habló De que pusieron Las series Testimonial Bueno de que Obviamente Lo que dijo Ayudaron A producirlas Y las compartieron Entonces voy a Anotar esa parte Porque por ahí Sabemos que Que ellas Lo han estado Haciendo Pero no sabemos Las demás Radios Cómo Cómo van Cómo lo llevan Que han estado Compartiendo Cada una Y cada uno Desde sus Espacios Por ahí Vemos que se está Sumando Difusión De derechos Y obligaciones Invitar A personalidades Alguna más La producción No sé si Marta Por ahí Tiene Compartir Experiencias Exitosas De participación Eso es importante Para motivar Tania Abrir El espacio Para la opinión De las mujeres Además de la difusión De la serie Testimonial Que da mucha fuerza Compartir Cuáles son Nuestros derechos Y cómo Poder Ejercerlos Muchísimas Gracias a ambas Vamos sumando Esas respuestas Nuestras compañeras Ahí las Las están sumando Para que queden Ahí plasmadas No sé si Haya alguna Más Y Connie Suma Invitando A las mujeres A participar Y hablar Frente A micrófonos Sin importar Edad Y Ni niveles Académicos Y aceptar A los jóvenes Que tengan A bebés Y niños Que tienen que cuidar A sus hijos Facilitándoles Los cuidados Y acompañamiento A ellas Buenísimo Eso Muchísimas Gracias Connie También creo Que ahí está Muy Muy compartido El El mensaje De la crianza Más colectiva ¿No? Y más En conjunto Muchísimas Gracias A A todas Y a todos Pues creo Que con Estas Respuestas Y con Todo lo que Cada una Y cada uno De ustedes Podríamos Cerrar Como esta Parte Del piso Común ¿No? Y de Compartir Entre Entre Todas Y todas Nuestras Primeras Nociones Y también Lo que Ya se Tiene De Trabajo ¿No? Que eso Es Importante Que sabemos Que vienen De De Procesos Y de Trabajos De Muchos Años En Muchos En Muchos Casos Desde Las Radios Comunitarias ¿No? Y que han Estado Impulsando Este Tema Ya Desde Hace Bastante Tiempo Entonces Bueno Agradecemos Que Que nos Hayan Compartido Y sumado Todas Estas Experiencias Al Mural Y Que bueno Que hay como Un registro Colectivo De lo que Ya se Trabaja Entonces Bueno Creo Que Ahora Ya tenemos A la Compañera Por acá Aida Si Nada más Volver a decirlo Por ahí Javier Sigue escribiendo No hay problema Y Este Les digo Si se les ocurre Alguna otra cosita Que recuerden Nos dicen La podemos añadir O igual Están los enlaces Por ahí Por si quieren Entrar Para Añadir Escribir Ustedes Mismas No hay ningún Problema Va Pero agradecemos Como dice Dani Que hayan Sumado Por ahora Este Estos pensamientos Que ya nos Ayudan A saber Donde andamos Todas Y que estamos Gracias Muchas gracias Aida y Dani Por la facilitación Y sobre todo También a quienes Están acá Colaborando en este Documento Que estamos Formando Esta Dinámica Es parte De Esta Sesión Inicial Es de alguna Manera Una Evaluación Si así Queremos Verlo Para Para saber Un poco Por dónde Retomar El El Proyecto Y Decirles Que es un Ejercicio Que solamente Estaremos Haciendo En este Momento Y Al menos Hasta este Jueves Para cerrar Un poco Con esta Evaluación Breve ¿Vale? Para el Acompañamiento Que les vamos A dar Y pues Nada De verdad Muchísimas Gracias Por lanzar Esas Ideas Y Hacer En conjunto Con nosotras Esta Tarea Sin más Pues bueno Ya tenemos Por acá Conectada Desde hace Un ratito A Nadia Castañeda Nuestra Primera Capacitadora En esta Nueva etapa De la campaña Nuestras voces Cuentan Y Pues nada Me gustaría Darle la bienvenida Hola Nadia ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos Pues ¿Qué puedo decir? Nadia es una gran comunicadora Indígena Y Ella también Participó Muy recientemente El año pasado En una candidatura Y bueno Pues Es una comunicadora Muy muy completa Y a quien yo admiro Mucho Y que bueno Que espero Que hoy pueda Compartirnos Un montón De verdad Yo les invito A que Podamos aprovechar Muchísimo Su palabra Su experiencia Y pues nada Sin más Bienvenida Nadia Hola Geraldine Hola Buenos días Muchísimas gracias A A A A ti Muchísimas gracias También a Sandía Digital Y a todas las organizaciones Que están Haciendo posible Esta Reunión Este encuentro Me siento como en casa Ahorita que les escuchaba Esto que se ha ido Formando así Pues con la palabra De todos Y con la palabra De todas Algunos ya Les escucho En este ejercicio También de Fortalecer La participación De nosotras Las mujeres En la participación Política Les saludo Con gusto Hay algunas Algunos rostros Que no ubico Hay algunas radios Que si Voy ubicando Veía hace ratito A algunas compañeras De Radio Sinaca A Roberto Cedillo Me parece De línea Javier Espinosa Y a Carla Sotelo Algunas compañeras Y compañeros Que ya Les ubico Pues Yo les saludo Con mucho gusto Mi Estafaloa Que es mi lengua materna En Náhuatl Les saludo Desde la Huasteca Hidalguense Yo soy de una comunidad Indígena Que se llama Matachilillo Es una comunidad Muy pequeña De aproximadamente Dos mil habitantes Yo preparé Para el día de hoy Ahí Alguna Información Con algunas fotografías Con así puntos Muy importantes Desde nuestra experiencia Acá en Hidalgo Que ahí le compartí Esta información A Geraldín También algunas Entrevistas Con la Con algunas preguntas Que pueden ir ayudándonos También en el fortalecimiento De este camino Dar más luz Hacia dónde Para fortalecer Nuestra participación Política Efectivamente Hace ya casi Dos años Que tuvimos La oportunidad De participar En esto Que yo llamo Institución Política Yo he hecho radio Desde hace Algunos años Estuve trabajando Ocho años Afortunadamente También en Radio Guayacocotla Y siempre había tenido La inquietud De volver A mi pueblo De volver a mi tierra De volver al municipio Y crear algo Como lo que yo había visto Y lo que yo había aprendido Allá Porque me di cuenta Que en Radio Guaya Y en las comunidades Ahí otomí Tepehuacináhuac De la importancia Que tenemos Que tienen las radios Comunitarias En el fortalecimiento De muchos derechos En la seguridad De nuestros pueblos Comunitarios En el fortalecimiento De nuestras memorias O de aquellas luchas Que están guardadas En la memoria Y que hoy en día Se necesitan Y claro ejemplo Es el tema De la pandemia Que nos ha venido A mover Y a decir Oiga No se olviden De la tierra No se olviden De cómo antes Pues crecíamos Y hacíamos Un montón de cosas Sin necesidad Del dinero Sin necesidad De tanta tecnología A mi me gustaría También Que con toda la confianza A lo mejor Si tienen alguna duda Si quisieran Hacer algún comentario Si quisieran preguntar Algo respecto A lo que yo vaya comentando Que con toda la confianza Podamos hacerlo Nos vamos deteniendo Y vamos construyendo Esto De a poco Hasta ahí No sé Si hay algún otro comentario Geraldine Y si no Ya me arranco No Nadia Adelante Nada más Estamos resolviendo Aquí esta onda De la presentación Ya No te preocupes Adelante Muy bien Pues Yo no Yo Yo sé Yo había Escuchado Yo platicaba El día de ayer Justamente Con algunas De las compañeras Que les hice Una entrevista La pregunta Que yo les hacía A ellas Y a ellos Es ¿Cómo beneficia Si consideraban Que tenía algún beneficio A nuestras comunidades La participación Política De las mujeres? Y algunas de ellas Algunos de estos compañeros Decían Habría que empezar Primero Por desmenuzar Qué es La participación Política Porque de repente Escuchamos Participación Política Y se nos viene A la mente Pues participar Desde una candidatura Participar De manera independiente Se nos viene A la mente Probablemente El Congreso Se nos viene A la mente El INE Se nos viene A la mente Incluso Hasta Hasta Una reacción Quizás De rechazo Qué es lo que yo vi Por ejemplo De parte De De algunos medios De comunicación Sean comerciales Sean comunitarias Es como Esta Esta Mitificación Alrededor De la palabra Política Yo me sorprendí Mucho Compañeros Y compañeras Porque esto Que han hecho Varios políticos Malos políticos Dentro de la política No nos ha ayudado Y lo digo Desde la experiencia Porque Cuando Yo busco Nosotros buscamos Una Una candidatura Ciertamente Con un partido Político Y buscamos Hacerlo De a pie Buscamos Hacerlo A nuestra manera Sin embargo La institución Política Nos jaló Y hubo algunas cosas Que no pudimos Decir que no Por ejemplo Todo este asunto De la propaganda Nosotros no queríamos Tanta propaganda Consideramos Innecesario Gastar el dinero Que nos daba El partido En la propaganda Porque queríamos Hacerlo de una manera Muy austera Sin embargo Hubo ahí Una obligación Para hacerlo Y terminamos Aún así Haciéndolo De manera Muy austera Pero entrando En esa parte Que yo llamo Institución Política Sin embargo Yo me sorprendí Mucho Porque Cuando nosotros Empezamos a buscar Espacios Precisamente Para poder hablar De las razones Que mi equipo Que nosotros Que mi comunidad Habíamos tenido Para entrar En la institución Política Hubo un rechazo Y hubo un rechazo De parte De algunas Radios Comunitarias También Porque tenemos En la mente Que aquella Persona Quizás También Por algunas Experiencias Que la persona Que busca Hacer un cambio O entrar Como alguna vez Lo dijeron También Los mismos Compañeros Y compañeras Zapatistas Pues Hay que entrar Al sistema Para poder Ver si desde ahí También se puede Hacer un cambio Pues eso Hubo tal cual Un rechazo A acompañarnos Hubo un rechazo A poner De alguna manera A acompañarnos En esta Explicación Acerca del derecho Que nosotros Como pueblos Indígenas Como mujer indígena A hacer una Política distinta ¿Qué buscábamos Nosotros Por ejemplo Desde esta candidatura Y con este equipo ¿Qué buscábamos De los compañeros Y de las compañeras De estas radios Comerciales Y de estas radios Sobre todo Comunitarias Precisamente Más que hablar De Las propuestas Que teníamos Como candidatos O como candidata Era justamente Hacer mención Del derecho Que tenemos Los pueblos indígenas Del derecho También Sobre todo Que tenemos De entrar En esta Participación Política Y sin embargo Hubo un rechazo Porque lo han hecho Bastante bien Compañeros y compañeras Quienes han estado Años En la política Han tergiversado La política Y han puesto La política A su favor Y tan la han puesto A su favor Que cuando nosotros Queremos entrar Y esto es pregunta También Para las radios Que están ahorita En sintonía Hay hasta Cierto rechazo Porque creemos También nos han hecho Creer Que hacer política Es Para hacer política O para poder Entrar A este Mundo De la política Es necesario Pues también Entrarle a su juego Y a mí me parece Que nosotros Aunque no ganamos Pero en realidad Obtuvimos mucho más Y ahorita les voy a decir Cuál fue el resultado De esta campaña Pues creemos Que es entrarle A sus juegos sucios Creemos que es entrarle A la corrupción Cuando hablar De la participación Política Y entrarle Eso Para una Estando allá adentro Pues empezar Otra vez A hurgar Y empezar Otra vez A hurgar Los orígenes De la política La política No es mala La política Es una herramienta Quienes han estado Durante mucho tiempo En la política Por supuesto Que la han convertido En una institución A su favor Sin embargo Pues es derecho De nosotros Volver otra vez A hacer Una política Y ayudar Entre medios comunitarios Entre compañeros Y compañeras Si en algún momento En sus comunidades En sus pueblos Que yo he escuchado Que así ha sido Surge alguien Que quiere justamente Como Pues participar Pues primero 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 Como lo aparece Ya ahí En la pantalla Preguntarse Y acercarse Y saber Cuáles son Las razones Comunitarias Cuáles son Las razones De la radio Que esté Apoyando Cuáles son Las razones De la asociación civil Cuáles son Las razones Personales Incluso Pues de la persona Que está Que están buscando Del equipo Que están buscando Entrar Una participación Política Yo quiero hablar Un poco De la experiencia De nuestro equipo Dice Yo estoy Realmente Yo 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 Estoy Y junto con todo Mi equipo Que éramos Como 15 Aproximadamente Todos de comunidades Indígenas Todos Buscando De alguna manera Justamente Recordar Cuáles son Los orígenes De la política Una Para mí Así fue Realmente Considero Muy importante Y agradezco De verdad A Santia Digital Y agradezco Mucho A Boca de Poli Y agradezco Mucho A todas Estas instituciones Porque es Un aprendizaje Impresionante Compañeros Y compañeras Estar Dentro De este Mundo Y de esta Actividad Política Una La unidad Dos La empatía Tres De verdad Es entrar A las entrañas De aquello Que ha Tomado La batuta De Nuestro país De nuestros Estados De nuestros Municipios Y de nuestras Comunidades Aunque nosotros No querramos A veces También Como activistas Como defensores De derechos Como Instituciones De izquierda Rechazamos Todo lo que Tenga que ver Con la política Sin embargo La política Es transversal Y la política La vivimos Todos los días Y la política Se mete Aunque nosotros No querramos El beneficio Para nosotras Como compañeras Que estuvimos Involucradas Involucrarnos Valga la redundancia En temas De participación Política No saben Cómo Fortaleció La seguridad En las compañeras Cómo Incentivo A que muchas Otras compañeras Y compañeros Se empezaran A cuestionar Qué tipo De política Eran Los que había Lo que se había Venido haciendo En el municipio De Jatocan Que es el municipio En el que yo Pertenezco Aquí en el estado De Hidalgo Qué ganancias Seguridad psicológica Seguridad emocional De ver Aquellas señoras Que estaban Acostumbradas A verlas Nada más En los quehaceres Pues que nos han Relegado Socialmente Estereotípicamente Hablando Las mujeres Ahora Alzar la voz Y decir Yo también Quiero entrarle Y le quiero entrar Porque creo Que una política Puede Una política distinta Puede ayudarnos No estamos buscando Un beneficio personal Estamos buscando Un beneficio social Entrarle De verdad Empatía Mayor empatía Mayor seguridad Mayor unión Y mayor creatividad Después de que Terminamos Cansadísimos Y cansadísimas De hacer O de buscar Hacer una política De a pie La creatividad No surgió Los resultados Nosotros quedamos En cuarto lugar Sin embargo Quedamos Muy satisfechos Nos conocimos También compañeros Y compañeras Y la creatividad De querer La creatividad De nosotras Que estuvimos ahí En esta Candidatura De muchos Compañeros Creatividad De género A servicio social A un De por sí Yo siempre he dicho Que La creatividad Se puede Crear A veces A veces Decimos Bueno Pero yo No soy Creativa Yo creo Que la creatividad Tal cual Se puede Crear Se puede Hacer Se puede Hacer Que surja Y después De esta Campaña Quedamos Tan Emocionadas Tan Incentivadas Tan Nos metimos También en las Entrañas De las Problemáticas Nos dimos cuenta Que veíamos Muchas de las Problemáticas Sociales De nuestras Comunidades Y nuestros Municipios Muy por encima Que nada más Teníamos Que nada más Estábamos Conociendo Estas Problemáticas Del lado Pues del lado Social Pero no nos habíamos Sentado a escuchar Todas las voces Y todos los comentarios Como lo dice También El El Eslogan O La campaña Justamente De estas Capacitaciones Escuchamos Todas las voces Y algo Algo Que Valoraron Muchísimo También en ese Momento Pues Que nosotros Pues no Nos Si Estábamos En el Político Pero nosotros Estábamos A voces De los ciudadanos Y de las ciudades No de gente Que tenía Tenía un color En la La Compañeras Y compañeros Surge Así Una rada Es ¿Cómo Podemos Seguir Que voces Se sigan Luchando ¿Cómo Podemos Seguir Hablando De los Dehichos De Nuestras Las Mujeres A través De una Rada Nos Reunimos Las Dieciséis Personas Que Éramos Después Como Todo Como Todo Como Todo Compañeros Y compañeras Todo Hubo Desánimo Pero Febrero A inicio Del año Pasado Surge La idea De Crear La radio Ustedes Pudieron Ver En las Primeras Lo que Geralín Surge La radio Shaltor 102.5 FM Y ¿Cómo Surge La radio La gente Dijo No podemos Y Hubo Mucha Gente Que Nosotros Solamente Buscamos Beneficio Personal Y Cuando Surge La radio Dice Nosotros Si no Se pudo De esa Manecer Ahora Lo vamos A hacer Creando Una Radio Entonces La gente Empezamos A hacer A Nosotros Empezamos A tocar En el Centro Desde 5 pesos 20 pesos 50 pesos Y pudimos Así Comprar Uno De los 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 La Mayor De los Músicos Psicólogos En casa Este De los De un Poco Estudiantes De todo Enfermeros Trabajadores Sociales De todo Un poco Conforman La radio Quienes Estamos De lleno Sin embargo Es la gente Quien Hace La transmisión De todas A través De Xaltoc A radio Entonces ¿Qué papel Por qué Un Radio Por qué No Cualquier Otro Proyecto Porque Respondiendo A la Pregunta Que Vimos Hace Ratito Que Una Radio Pues Es Amplia Que Ahora Veían No Solamente Importante Hombres Y Pues Tener Participación Política O Conocer Los Derechos Políticos De las Sino Hablar En Cuáles Son Los Derechos Ya El Hecho Mismo De Crear Una Radio El Hecho Mismo De Pararnos Ahí Ante Una Candidatura Ya Estábamos Haciendo Nuestro Derecho A Participar Políticamente Y Nos dimos Cuenta Que Las Radios Comunitarias Las Radios Indígenas Las Radios Indigenistas Pues Cumplen Un Papel Muy Importante En La Promoción De Los Derechos De Las Mujeres Un Papel Muy Muy Importante Por eso Era que Yo les decía Que me Sorprendió Mucho Pues Ver Cuál Había La De Los Compañeros Y De Las Compañeras Pues Ante Cuando Estuvimos Justamente Busándolos Podernos En 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 Estos Espacios Porque Una Vez Creando La Radio Y Teniendo La Experiencia De Radio Guaya Pues Cuenta Justamente La Necesidad De El Papel Que Las Militarias En Pues En La Producción De Los Díticos Fue Una De Las Muy Grandes Que Estivó A Crear Nos Cuenta Que Una Radio Así Muchos Otros En Papel Tan Importante Que Tienen Las Asociaciones Civiles En La Patricion Indigenistas Comunitaris En La Producción De Los Derechos Políticos Y Electorales De La Mujer Que Es Lo Que Buscamos A Toc Radio Ponemos Como Ejemplo A Veces Uno Quiere Llegar No Se Vamos Aquí Para Llegar A Una Milpa Hay Muchos Que Escuchan En Sinaca O En Varios Llegar Se Escucha Pues Para Llegar A Un Llegar A Veces Hay Dos O Tres Caminos Y Hay Veredas Y A Través De La Radio Lo Que Buscamos Es Llegar A Incentivar A Las Mujeres Y A Tener Más Y Paso Pero Sobre Todas Las Mujeres A Veredas Que Queremos Decir Chantoc Radio A Través De Las Veredas Que A Vezes Más Allá De decir Hay Mujeres Acordémonos De Nuestros Derechos Políticos O Que Tenemos El Derecho De Sin Decirlo Hacerlo Involucrar Traer A Las Compañeras Involucrarnos Nosotros También Y Nosotras Como Radio En Las Actividades De La Limpia Pública En Las Actividades Y El Festejo Y El Cuidado De La Tierra Porque Retomo Otra Vez Lo Primero Que Yo Mencionaba Hace participación Política Un Que Hemos Hecho Aquí A Través De Radio Es Participación Es Candidatear Participación Claro Que Es Esa Una Parte Fundamental Pero Participar Políticamente Es Hacer Radio También Radio Al Final También Es Un Tipo De Política ¿Qué Es Participación Política? Ser Coherentes También De Manera Interna En La Radio Y En Los Equipos ¿Qué Tanta Democracia Hay En Las Decisiones Internas ¿Qué Transparencia Hay Internamente En Nuestras Radios? Porque Podemos Buscar Y Pedir La Transparencia Hacia Afuera Podemos Pedir La Democracia Podemos Pedir Mayor Participación Política Pero ¿Cuál Es La Participación Política Interna En En Nuestra Radios Esa Esa Una Por Lo Tanto Repito Desmitificar La Palabra Política Y Quizás Reconstruir Lo Que Cada Compañera Cada Compañero Y Cada Asociación Entiende Por Participación Política Dos Con El Contexto De Las Compañeras Y Compañeros Pero Sobre Todo De Las Compañeras Y Sus Comunidades A Buscar Política Repito Reconstruir La Política No Institucional Y Poder Hacer La Diferencia Entre Lo Que Se ha Convertido La Política Y Cuáles Son Los Orígenes De La Política Junto Con Las Compañeras De Nuestros Metos De Comunicación Haciendo Debates Entre Vistas Cápsulas Repito También Ejercer Internamente La Democracia En Nuestras Radios Esto Lo Nosotros Para Nosotros Es Importante Toma De Decisiones Claro Que Hay una Coordinadora Yo soy La Coordinadora De Chalto Car Radio Pero Las Decisiones Se Buscan Tomar En Asamblea Interna No Tomo Yo Las Decisiones Yo Estoy Incluso Al Servicio También Del Equipo De Chalto Car Radio Cómo Es La Toma De Decisiones La Transparencia En El Manejo De Los Recursos Porque Esto Muy Importante Somos Radio Sin Fines Del Lucro Y Pedimos Tanto A los Ayuntamientos Y A los Políticos Nosotros Internamente Somos Transparentes En El Manejo De Los Recursos Por Último Desmenuzar También La Importancia De Participación Política De Mujeres Y No Solamente De Mujeres No Solamente De Adultos Es Es Nosotros A Tra De Chalto Car Radio Buscamos Participación Política O Que También Empapar A los Jóvenes De La Importancia De Esta Participación Política De Las Mujeres Trabajarlo También Con Los Niños Y Con Las Niñas Que Ellos Conozcan También Y Con Ellos Construir Cuál Es La Importancia De La Participación Política De Las Mujeres De Los Jóvenes De Los Niños Y De Las Niñas Porque Esas Decisiones Que Se toman En El Congreso Y Las Decisiones Que Se Llegan A Tomar Políticamente No Afecta A Toda La Comunidad A Todo Un municipio A Todo Un Estado Y Aunque Es Población Que No Vota Pero Es Una Población Que Si Se Ve Afectada Con Esas Decisiones Hasta Aquí No Sé Si Hay Alguna Pregunta O Algún Comentario Por Ahí Este Javier Hizo Un Comentario Que Te Voy A Leer Nadia Para Que Igual Puedas Si Quieres Irlo Platicando Puso Nadia Considero Que No Podemos A La Política Estamos Ya Dentro De La Política Desde Que Nacemos Todos Hacemos Política Aunque No Muchos De La Electoral Que Es Una De Las Formas De Hacer Política Solo Una Eso Es Si Efectivamente Estamos Dentro Ya De La Política No Nos Damos Cuenta Que Estamos Dentro De La Política Pero Efectivamente Nacemos Dentro De La Política Ahí Yo Le Me gustaría Pedirle A Geraldine Si Nos Puedes Apoyar Por Uno De Los Audios De Xochit Es Una Una De Si Consideraba Felicioso La Participación Política De Las Mujeres Para Sus Comunidades Y Otra Pregunta Que Le Hacíamos Referente A Las Radios Comunitarias Como Las Radios Comunitarias Pueden Seguir Incentivando La Participación Política De Las Mujeres Y Cómo Podemos Ayudar A Estas Radios Comunitarias Que Buscan Incentivar La Participación Política De Las Mujeres Hola Sí Nadia Vamos Estamos Ahí Claro Estamos Bien De Aquí Muchas Gracias Muchas Gracias Igual Ahí Por Ejemplo Ahí Ustedes Pueden Observar Algunas Fotografías Es 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 Parte Del Equipo De Shaltoka Radio Por Ejemplo Ayer Esta Foto Estamos Viendo En La Pantalla Un Compañero Profesor Felipe Nos Hemos Apoyado Mucho De Las Redes Que Esto También Lo Mencionaré Más Adelante Las Redes Que Nos Han Apoyado Muchísimo Como La Red De Maíz En Puebla Para Conseguir Pues Este Transmisor De Uso Que Nos Ha Ayudado Muchísimo Repito Este Transmisor Se Consiguió Con La Participación Política De Toda La Población Como Bien Lo Dijo Javier La Participación De Las Personas Donando Un Peso 50 Centavos 20 Pesos Si Ok Lo Reproduzco Aida Solamente Que Se Va A dejar De Compartir La Pantalla Vale Un Momentito Muy Bien Si Considero Que Es Beneficioso Y Pues Aparte De Todo Es Un Derecho Y Una Obligación Que Tenemos En Algún Momento Eso No Existía No Se Nos Brindaba El Derecho A La Libertad De Expresión O Votar Por Algún Participante Políticamente Hablando Pero Ahora Lo Tenemos Y Creo Que Hay Que Ejercerlo Como Obligación Porque Fue Una Lucha De Otras Mujeres Que Nos Representaron Y Que Se Atrevieron A Alzar La Voz Para Pues Darnos Este Derecho Entonces Ahora Considero Que Debemos De Respaldarlo Y De Hacer Decisiones Correctas De Acordo A Pues Nuestro Estilo De Vida Y A Nuestras Necesidades Creo Que Aparte De Todos Somos Representantes De Parte De La Población O sea Las Mujeres Van Al Día A Día Y También Viven Las Consecuencias De Las Decisiones Políticas Así Que Creo Que Es Excelente Que Que Se Participe Y Que Nos tomen En Cuenta Aparte Que Es Justo Porque Todos Tenemos Derecho A La Libre Expresión Siempre Cuando Sea Respetuosa Creo Que Hay un Par De Participaciones Aquí Nadia En Chat Nos Dice Carla Sotelo Que Poderoso Todo Lo Que Compartes Nadia Yo Soy Parte De La Comunidad Pero Estoy Involucrada Con Radio Comunitaria Hace Un Tiempo Tomé Un Curso Con Radio Banda Y Este En Un Proyecto De Comunidades Sonoras Con Jóvenes La Idea Es Rescatar La Narrativa Oral De Su Comunidad Y Que Ellas Ellos Identifiquen Personas Representativas Del Lugar Que Conecten Con Su Pasado Y Presente Contar Lo Que Les Inquieta Interese Interesa O Les Preocupa Eso Como Dices Nadia Es Hacer Participación Política Y Connie Por Acá Gracias Yerali Muchas Gracias Si Yo quiero Comentar Lo Siguiente Es En Relación A Esto De Que Comenta Javier Espinosa Que Dice Que Ya Estamos Dentro De La Política Desde Que Nacemos Todos Hacemos Política Aunque No Muchos En La Cuestión Electoral Esto Es Cierto Pero Hay Una Situación Concreta El Hecho De Que Tiene Que Ver Con La Conciencia De Que Estemos Conscientes O No De Que Estamos Haciendo Política Como Dice El Que Estamos Dentro De La Política Que Hacemos Y Hacemos Política Desde Que Nacemos Pero La Cuestión Está En Que Se Tenga La Conciencia Real Concreta De Que Efectivamente Se Hace Estamos Inmersos En Esta Cuestión De La Política Y Que No Es Solamente Hacer Política Cuando Se Está Participando En Las Elecciones Y Esto Pudiera Ser Así Como Muy Sutil Y Muy Claro Para Algunas Personas Pero No Para La Generalidad De La Población Y Menos Para Las Mujeres Porque O sea Solamente Se Puede Pensar O Podrían Pensar En Que Ellas Hacen Política Siempre Y Cuando Participen Como Candidatas A Un Puesto De Lo Que Sea Hasta En Sus Mismas Radios O sea Una Coordinación Una Capacitación O sea Lo Que Sea Ok Pero Si No Está Clara Esta Cuestión De La De Lo Que Implica De Lo Que Es La Política Y De Que Si Efectivamente Es Muy Cotidiana Desde Que Nacemos Pero Ahí Es En Donde Está La Labor Precisamente De Las Radios Y De Las Comunicadoras Y De Los Comunicadores De Radios Comunitarias Indígenas En Donde Tiene Que Ser Todo Un Proceso Para Que Se Pueda Manejar Pues Esto Que Tú Comentas Incluso Pues De Desmistificar La Cuestión De La Política Y Esto Incluso En El Por eso En El Caso Cuando Nos Hacían La Pregunta De Si Si Las Mujeres Son Violentadas En Su Participación Política Pues Sí Pero Incluso Déjenme Decirles Que En El Caso De Algunas Entrevistas Y Algunas Compañeras Que Participan En Algunas Radios Indígenas Decían Pues Que Ellas No Se Habían Percatado De Esta Cuestión De Que Estamos En Un Sistema Patriarcal Y Que Hay Un Impacto Patriarcal Y Que Las Mujeres No Tienen Muchas Posibilidades Hasta Que No Tuvo Un Proceso Pues De Lecturas De Participación En Foros Etcétera Y Entonces Se Fue Alimentando Esto Y Se Fue Nutriendo Y Se Fue Dando Cuenta De Que Efectivamente Estaba Pasando Por Todas Esas Cosas Y Entonces Ya Como Comunicadora Tenía La Neidad De Tanto En Hechos En Sus Derechos Humanos Como Mujeres En Sus Derechos Políticos Entonces Es Algo Que Tenemos Que Incidir Mucho Pues Como Comunicadores Radios Indígenas Y Comunitarios Eso 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 Lo Que Quería Yo Comentar Gracias Si Muchísimas Gracias A Connie Y A La Compañera Que Nos Escribió También Esta Actividad Que Están Realizando No Sé Si Haya Alguna Otro Comentario No Hasta No 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 Hay Otro Comentario Si Muchas Gracias Pues Si Yo Estoy Completamente De Acuerdo Con Lo Que Acaba De Solamente En Estas Fechas Porque Creemos Que Bueno No Creemos Sino Más Bien Haciendo El Análisis Esto De Concientiz De Hacer Conciencia Juntos De La Importancia De La Participación Política Será El Pan De La Radio Y Consideramos También Para Muchas Otras Radios Indígenas Efectivamente Las Mujeres Mucha Gente Dice Bueno Hablando Un El Hortazgo De La Gente Que Dice Para Qué Me Involucro Para Qué Me Intereso Para Qué Me Informo Para Qué Meterme A Cuestiones Políticas Y Las Mujeres Nos Han Hecho Creer Como Bien Lo Acaba De Mencionar Con Yo Soy De Una Comunidad Indígena Les Decía Hace Un Ratito Ahí Por Ejemplo Las Compañeras Que Tienen Voz Y Voto Dentro De La Asamblea Son Compañeras Que El Esposo Pues Está Trabajando Fuera Fuera De Ahí Las Compañeras No Es Que Se Lo Tengan Prohibido No Es Que Bueno Sí Pero No 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 Directamente Por Así Es Las Compañeras Creen Nos Ha Hecho Creer Este Sistema Patriarcal Como Lo Acaba De Decir Connie Pues Que Nosotras No Sabemos De Política Que Para La Política Que Puedo Yo Mujer Indígena Campesina Analfabeta Poder Aportarle A La Asamblea Comunitaria Que Puedo Yo Sugerir Decir Cómo Puedo Yo Participar Y Me Parece Que Ahí Es Todo Un Reto Primero Más Allá De Lograr Justamente Que Las Compañeras Participen Políticamente Pues Es También Hacer Conciencia Pues Que Yo Como Mujer Y va De la Mano Todo Este Asunto Del Sistema Patriarcal Cómo Volver A Creer Justamente Cómo Creer Que Yo Mujer Tengo La Capacidad La Autosuficiencia También De Poder Participar Políticamente Y Un Poco También Es Decir Bueno La Política No Solamente Es Un Asunto Electoral Lo Lo Nadia Se apagó Tu Micrófono Perdón Nadia Se Apagó Tu Micro Hablar Del Derecho A Las Mujeres A Poder Estudiar Es Participación Política Es Realmente Un Tema Bastante Amplio Bastante Interesante Y Si El Reto El Reto Compañeros Compañeras Desde Shantoka Radio Ha Sido La Conciencia De Pues Tener El Derecho De Participar Que Yo Como Mujer Puedo Justamente Participar Dentro De La Política Y Dos Construir Desde Esta Conciencia Una Política Más Cercana Una Política Más Comunitaria Una Política Más Social Una Política Puesta Pues Al Servicio Al Servicio De La Población Nos Tocó Por Ejemplo Este 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 Testimonio Lo Guardamos Y Lo Hemos Compartido Mucho No Lo Tengo Ahorita Aquí A La Mano Fuimos A Una De Las Comunidades Se Llama La Inursión Esta Una De Las Comunidades Más Marginadas Del Municipio De Jantocán Y Estuvimos Nosotros Buscábamos Platicar Mucho Con Las Compañeras Y Alguna De Ellas Recuerdo Perfectamente Es Una Comunidad Repito De Las Más Olvidadas Una Comunidad Que No Cuenta Con Servicios Básicos Porque Pues Por Muchas Razones Las Mujeres De Razones El Alcoholismo Las Mujeres De Esta Comunidad Atribuyen A Que Los Hombres Son Más Fáciles De Manipular Y De Comprar Y Una De Ellas Por Por De Hombres De Esta Comunidad Están Esperando A Que Venga Un Candidato A Que Venga El Que Quede Como Presidente Pues A Darles Dinero Para Construir Por Ejemplo La Iglesia Ellos Tienen El Problema Que Hace Mucho Tiempo No Se Ha Construido La Iglesia Decía Si Nos Ponemos De Acuerdo Y Yo Pongo Yo vendo Pan Si Nos Ponemos De Acuerdo Obra Y Nos Nos Cooperamos Con Una Cantidad La Iglesia Quedaría En Menos De Lo Que Canta Un Gallo Esa Mujer Está Teniendo Participación Política Cuando Le Ofrecimos Por Supuesto Ir A La Radio Compartir Pues Se Hizo Para Tanto Decir Bueno Y Cómo Yo Es Que Yo No Sé Yo No Sé Qué Decir Es Que Yo Cómo Voy A Participar Es Palabra Tiene Peso Cuando Eso Que Acabamos De Escuchar Es Participación Política Y Tiene Mucho Que Ver Con Esto Que Acaba De Mencionar No Tenemos La Conciencia De Que Ya Estamos Haciendo Política Y Por Supuesto Una Política Al Servicio Comunitario Cómo Se Puede Desde Las Radios Comunitarias Indígenas Indigenistas Construir Lo Nuevas Narrativas Construir O Fortalecer La Participación Política De Las Mujeres De La Sociedad En General Dentro De La Política Una Haciendo Conciencia Del Tipo De Política Que Queremos Hacer Dos Haciendo Conciencia También Desmitificando La Política Institucional Tres Qué Tipo De Política Quizás Nosotros Estamos Pensando En Elaborar Ahora Una Campaña De Cómo Estamos Ya Participando Políticamente Cómo Las Mujeres Cómo Los Niños Cómo Los Jóvenes Cómo Los Abuelos Las Abuelas Cómo Estamos Estamos Ya Teniendo Participación Política Porque No Nos Damos Cuenta Pero Ya Estamos Haciendo Participación Política Pero Esta Política No Institucional Repito Esta Política Puesta Al Servicio De La Comunidad Al Servicio De La Sociedad Al Servicio De Las Mujeres Al Servicio De Los Jóvenes Al Servicio De Los Niños Al Servicio De Las Niñas Y Cómo Pueden Ayudar Entonces Las Radios Poniendo El Espacio Desmitificando La Política Conociendo La Política Institucional E Incentivando Esta Conciencia De Participar O De La Importancia De Que Yo Mujer Yo Joven Yo Niño Yo Niña Participe Políticamente En Mi Comunidad En Mi Municipio Y En Mi Estado Y Primero Es Dando Seguridad También Pues Sobre Todo A Las Compañeras Porque Las Compañeras Pues Por Esto Que Ya Decía Coni El Sistema Patriarcal Nos Ha Hecho Creer Que Nosotras No Podemos Aportar Nada Y Porque Nos Ha Violentado Una Situación Que Yo Viví También Desde La Candidatura Fue Mucha Violencia Muchísima Violencia De Muchas Otras Instituciones ¿Cómo Se Puede Repito La Pregunta Para Compartirles Algunas De Las Respuestas Que Nos Dieron Algunas Compañeras Y Compañeros ¿Cómo Se Puede Fortalecer A Las Radios Comunitarias La Tercera Pregunta Geraldine Antes De Irnos Con Esta Tercera Pregunta Nos Puedes Compartir El Segundo Audio De Xochit Xochit Cruz Es Una Compañera Psicóloga Hace Radio También Y Bueno Anda Metida En Muchas Actividades Y Corresponsal De Algunos municipios Cercanos Aquí Jantocan La Siguiente Pregunta Que Ella Nos Responde Es ¿Cómo Las Radios Pueden Seguir Construyendo Distintas Narrativas Haciendo Conciencia De La Importancia De La Participación Política De Las Mujeres Y Ella Nos Responde Esto Que Vamos A Habían Habían Mandado Ahí Su Aporte Por Distintas Actividades La Pregunta Que Les Hacíamos Era ¿Cómo Consideraban Ellas Que Las Radios Comunitarias Las Radios Indígenas Las Radios Indigenistas Podrían O Desde Dónde Y Cómo Incentivar Nuevas Narrativas Para Construir Y Fortalecer La Participación Política De Nosotras Las Mujeres Lo Que Vamos A Escuchar Ahorita Es Lo Comparte La Compañera Xochis Cruz Repito Ella Es Psicóloga También Ha Estudiado Un Poco De Administración Es Una Compañera Que Siempre Ha Estado Tenga Un Cargo O No Dentro De Su Comunidad Siempre Ha Buscado Tener Participación Política Y Lo Ha Hecho Desde Distintos Ámbitos Entonces Vamos A Escuchar Aquí A Y Geraldi Muchísimas Gracias Que Nos Está Ayudando Con Estos Audios Esto Es Lo Que Nos Comparte Xochis Ahí Viene Ya Me Parece Que Ahí Viene Ya Y La Pregunta También Para Quien No Apareció No Les Apareció No Se Bueno Yo No Lo Escuché A Ver Voy Nuevamente Porque Según Yo Lo Había Reproducido Sí ¿Cómo Las Radios Comunitarias Pueden Nutrir La Participación De Las Mujeres En La Política Brindando Información Verídica Y Sustentada Que Permita A La Mujer Poder Desarrollarse En Este Ámbito Darle También El Poder De La Voz Para Poder Decir Y Hacer Lo Que Ella Considere Que Es Bueno Para La Sociedad ¿Cómo Las Radios Comunitarias Ahora Sí Sí Ahora Sí Muchas Gracias Ahí Escuchamos A La Compañera Aurora Ella Es Una Artesana Ella Es Artesana De Un Pueblo Que Se llama Binazco Muy Cercano De Jaltocan Ella Se Dedica A Ayudar Con Su Trabajo Darle Darles Empleo A Muchas Compañeras Que Las Contrata Para Hacer El Bordado El Dibujo Y Después Vender Estas Blusas Y Estas Plaineras Bordadas Eso Es Participación Política Desde Nuestra Visión De Shat Tocar Radio Geraldine ¿Crees Que Podamos Compartir El Audio También De Xochit El Audio Dos Con La Misma Respondiendo La Misma Pregunta Claro Es el Que Sigue ¿Verdad? Debe Sí Sí Ok Ok Claro Que Sí Un Momentito Es ¿Cómo Se puede Fortalecer A las Radios Comunitarias Indígenas Para que Sigan Promoviendo La Participación De Las Mujeres Y Erradicar La Violencia Política De Género Considero Que Es a Través De La Información Esto Conlleva A que El Personal Que Trabajado En Todas Las Radios Comunitarias Indígenas Tengan La Capacidad De Adquirir Nuevos Conocimientos Conforme El Paso Del Tiempo Para Estar Informados De De Las Acciones Que Se Llevan A Favor De La Lucha Contra La Violencia Política De Género Esto Conlleva Que Cada Manera No Perdiendo Así La Empatía Por El Caso O La Persona De La Cual Se Este Hablando Si Muchas Gracias Geraldine Fueron Ella Es Repito Se Llama Aurora Es Una Mujer Artesana En Jatocan Que Distingue Al Principio De Jatocan El Trabajo Que Hacen A Mano Muchas Mujeres Y Muchos Hombres Está El Trabajo De Bordados Está Los Guaraches Hechos Con Piel De Llanta La Elaboración De Canastas La Elaboración De Máscaras La Elaboración De Pirotecnia La Panadería Y Ha Sido Sobre Todo Con Estas Mujeres Que Hemos Buscado Esto Que Mencionaba Con Hace Un Ratito Hacer Conciencia De Cómo Es Nuestra Participación Dentro De La Política Y Qué Tipo De Participación Política Queremos Tener Las Mujeres Los Jóvenes Los Niños Y Las Niñas Y Retomo Decía Aurora Y Xochit Me Parece Que También Lo Mencionan Cómo Nutrir Lo Que Ellas Decían Es Informando Siendo Puente Las Radios Comunitarias Informando A Través De Campañas A Través De Cápsulas A Través De Debate Pero Sobre Todo Invitando A Las Compañeras A Los Jóvenes A Los Niños Y Las Niñas A Conocer O A Tener Conciencia Del Tipo De Política Que Se Viene Haciendo Y Del Tipo De Política Que Queremos Construir Y Detectar En La Vida Comunitaria Cuál Ha Sido Ya Esa Participación Política Que Hemos Venido Teniendo Eso Ha Sido Una Maravilla Para Xantoc Radio Es Como Ponernos Nuevos Lentes Es Como Poder Ver Nuestro Día A Día Con Una Visión Distinta Decir Si es Cierto Si es Cierto Que Yo Estaba Teniendo Participación Política O Si es Cierto A Mí Me Habían Impedido Tener Tener Participación E Incidencia Política Por Esto Por Esto Por Esto Porque Les Beneficiaba Nuevamente Al Sistema Porque Le Beneficiaba Nuevamente Al Patriarcado Porque Le Beneficiaba A Unos Cuantos Es Como Abrir Los Ojos Y En Este Abrir Los Ojos La Radio Cumple Un Papel Muy Importante Tan Cumple Un Papel Muy Importante Que Retomamos La Conciencia De Qué Tipo De Política Hemos Venido Haciendo En Qué Tipo De Política Hemos Estado Mis Curios Como Decía Javier Desde Que Nacemos Cuál Ha sido Esa Política En La Que Nosotros Nacimos Porque Es Una Política Que A lo Mejor Ni Siquiera Nos Preguntaron Cómo Queríamos Participar Dentro De Esta Política Ha sido Un Reto Internamente También Compañeros Y Compañeras Esto También Lo Menciono Porque A lo Mejor Cabría Analizarse Y Observarse Cómo Estamos Internamente Dentro De Nuestras Instituciones Dentro De Nuestras Radios Dentro De Nuestra De Nuestras Labores O En El Espacio En Donde Estamos Laborando Y También Cómo Estamos Dentro De La Familia Dentro De Nuestras Relaciones Personales Hacemos Política Una Política Basada En La Democracia Hay Democracia En Nuestras Instituciones En Nuestras Asociaciones Civiles En Nuestras Radios Repito Hay Transparencia Nos Decimos Radios Sin Fines Del Lucro Hay Transparencia En La Toma De Decisiones Hay Transparencia En El Movimiento Interno En La Creación De La De Los Espacios De Radio Cómo Está Haciendo La Política Interna De Nuestras Instituciones Esto Déjen Decirles Ha sido un reto También ¿Por qué Ha sido Un reto Para Nosotros Pues Porque Nosotras Y Nosotros Quienes Formamos Ahora Shaltokar Radio Venimos De Esta Política Que Conocemos Todos Y Todas De Esta Política Institucional De Esta Política Que Nos Ha Hecho Ceder Nuestro Poder A Uno Solo O A Unos Cuantos Para Que Resuelvan La Vida Por Así Decirlo Y Yo Me Porque Este Tipo De Política Va Creando Hábitos Hábitos De Conformismo Hábitos De Creer Que No Puedo Yo Incidir En La Política Hábitos De Creer Que Lo Que Yo Puedo Opinar No Tiene Valor Hábitos De Creer Que Como Puedo Yo Sugerir O Crear Una Nueva Política Entonces Es También Irnos Desestructurando En ese Contexto Ahora Aurora La Compañera Aurora Responde Una Tercera Pregunta ¿Cómo Se Puede Fortalecer A Las Radios Comunitarias Indígenas Indigenistas Para Que Sigan Promoviendo La Participación De Las Mujeres El Acceso A Derechos Y Erradicar La Violencia Política En Razón De Género Hasta Aquí Compañeros Y Compañeras ¿Hay Alguna Pregunta O Algún Comentario Al Respecto? Parece Que No Bueno Entonces Repito ¿Cómo Se Puede Fortalecer A Las Radios Comunitarias Indígenas A Indigenistas Para Que Sigan Promoviendo La Participación De Las Mujeres En Acceso A Derechos Y Erradicar La Violencia Política En Razón De Género Connie Levanta La Mano Adelante Connie Sí Hay Hay una Cuestión Que Es Muy Importante Estamos Hablando De Comunidades Indígenas En Donde Pues Muchas Veces La Vialidad La Movilidad De Las Personas Sobre todo En el Caso De Las Mujeres No Es Tan Fácil Entonces Hay una De Las Formas Que Se Tienen Que Aplicar Para Ayudar A Las Mujeres A Trasladarse A Las Radios Comunitarias Pues Es Facilitando Esta Movilidad Porque Tengo La Experiencia De Que Muchas De Las Radios Pues Están Lejos Las Casas De Donde Se Encuentra La Radio Y Si Está Lloviendo Las Condiciones De Caminar No Son Las Óptimas Porque Bueno ¿En qué Sentido? O sea Que Si Está Lodoso El Camino Se Encuentra Lloviendo Pues Obviamente Hace Más Difícil El Acceso El Traslado De Estas Mujeres Si Llevan Hijos Pues Mayor Aún O Incluso Algunas Que Todavía Lo Llevan Adentro En El Vientre Igual O sea Les Puede Causar Pues Incluso Hasta Un Accidente Caminar Por Estos Lugares Lodosos En Fino Pues O sea Que No Son Pues Muy Fáciles De Caminar Entonces Ahí Es Importante De Cómo Poder Ayudar A Estas Compañeras A Es Traslados O Digamos Que Vamos a Ver No Pensemos Solamente En Las Mujeres Jóvenes Pensemos En Las Mujeres De Mayor Que Incluso Después De Que Tiene La Posibilidad De Y La Felicidad De Incluso Irse Al Aire O En Este Caso De Las Cápsulas Que Nos También Estas Personas En El Momento En Que Se Escuchen Ya No Pueden Hacer Las Mismas Porque Es Todo Una Pues Esta Parte De Soy Yo Pero Además Me Escucho Y Además Me Escuchan Otras Personas Pues Cuando Estoy Al Aire Y En El Caso De Personas De Mujeres Maduras Esta Posibilidad De Comunicación Que No Habían Tenido Cuando Jóvenes O Cuando Niñas O Cuando Adolescentes Y Ahora La Tienen A Ellas Cambia La Perspectiva De Su Vida A Ellas Las Hace Más Felices Las Hace Más Conscientes De Esta Situación Política Que Estamos Platicando En Este Momento Y En Este Caso También También Habría Que Ayudarles Cómo Incentivar La Posibilidad De Que Ellas Asistan A Estas A Cualquier Lugar No Sea Solamente De La Radio En Este Caso Estaríamos Hablando De La Radio Pero Pues Esto Esto Decías En Una Asamblea En Donde Una Mujer Puede Externar Una Necesidad Porque Además Son Eso Son Las Necesidades Objetivas Concretas A Las Que Se Enfrenten Y Entonces Eso Es Lo Que Las Hace Hacer Las Propuestas Que Son Totalmente Enraizadas Pues Esas Necesidades Entonces Aquí Pues La Cuestión Está En Esta Organización Al Interior De Las Radios En Donde Tú Hablabas Pues De La Transparencia Pero Donde Nada Más No Es La Cuestión De La Transparencia Sino A Ver Tenemos Una Compañera Que Está En Esta Situación No Sé Cómo Le Vamos A Hacer Ella Tiene Necesidad De Venir O Nos gustaría Tanto Su Necesidad Como Su Posibilidad De Que Venga La Radio Dos Veces A La semana Y Bueno Resulta Que Ella Puede Hacer Hasta Tres Horas Entre trayecto De Una Hora Y media Para Llegar Una Hora Y media Para Regresar A Y Estar Una Hora En La Radio En Donde Se Lleva Más Tiempo En Los Traslados Que En Mismo Tiempo Que Va A Estar Ahí Y Entonces Cómo Cómo Hacerle O sea Cooperarse Para Darle Posibilidades De Transporte Cómo Esta Es Una Parte Muy Importante Que Se Tiene Que Tomar En Cuenta Esto Le Llamarían Que Propuestas Decisivas Propuestas Pues Que Son Muy Importantes Eso Era Lo Que Quería Comentar Si 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 Gracias Con Y Si Muchísimas Gracias Si Efectivamente Yo Voy a Hablarles De Esto Que Tú Mencionas Lo Estamos Haciendo Dentro De Shalto Carrado Realmente Es Un Mundo Esto Esto De La Participación Política Es Una Forma De Vida También Y Dentro De Las Radios Comunitarios Lo Experimentamos Somos 16 Nosotras En la Radio Solamente Cuatro Tres Compañeras Y un Compañero Reciben Una Gratificación Así Le llamamos ¿Cómo Decidimos Que Solamente Cuatro Y no Dieciséis Recibieran Una Gratificación Hicimos Hicimos Una Reunión En Asamblea Y Dijimos Una Eran Compañeras Que En el Trabajo Las Dieciséis Personas Tenemos Dos o Tres Trabajos Por Fuera Además De La Radio Y Estos Dos o Tres Trabajos Nos Permiten Hacer Radio La Mayoría Yo Soy Una De Ellas Vivo A Media Hora De La Radio Y Me Tengo Que Trasladar Todos Los Días Por Ejemplo Yo No Entro Muy Temprano Por Esto Que Decía Cuny La Decisión De Cómo Armar La Parrilla Fue También Haciéndolo Democráticamente Y Equitativamente Nadie Viene A Media Hora De Camino Y El Compañero Francisco Vive Aquí A La Vuelta Es Más Fácil Que El Compañero Francisco Entre A Las 6 De La Mañana Oye Pero El Compañero Francisco Hace Quinta Pues Vive Manuel Y Él Tiene Carro Entonces Él Se Puede Mover Y Venir A Transmitir A Esa Hora Sin Afectarle En El Trabajo Porque Tiene A lo Mejor Más Fácil De Una Manera Más Fácil De Verse Si Esa Ha Sido La Manera En La Que Hemos Acobado Nuestra Parada Quienes Dijimos A ver Quienes Tienen A lo Mayor Y No Necesariamente Necesiten Un Apoyo Nómico Yo Tengo Reparo Decirles Es Muy Poco Lo Que Les Estamos Ofreciendo A Nuestros Compañeros Y Compañeras Estamos Dándonos Dándoles 500 Pesos Mensuales De Que Otra Manera Nos Apoyamos La Comunidad Nos Lleva Pan Nos Lleva Café Nos Lleva Armamos Ahí Una Pequeña Despensa Y Se Comparte A Los Compañeros Y Compañeras Que Hay Una Situación De Salud A Los Compañeros Y Compañeras Bueno Es un Guardado Que Vamos Obteniendo De La Radio Sin Problema Aquí Está Compañero Y Compañera Por Ejemplo Hay Un Compañero Que Tiene Que Caminar Dos Horas Caminar Porque No Hay Transporte De Su Pueblo A La Radio Tiene Que Caminar Dos Horas Para Llegar A La Radio Ese Compañero Tiene Menos Espacio Para Vivar Efectivamente Si hay Algunas Reuniones Que Él Tiene Que Pedir Un Taxi O Que Tiene Que Pedir Algo Buscamos En la medida De lo Posible Devolverle Eso Que El Compañero Y La Compañera Están Esto Es Participación Política Consideramos Y Esto Es Construir Una Política Distinta Desde La Democracia Lo Equitativo Internamente Así Es Como Lo Hemos Ido Acomodando Todos Estuvieron De Acuerdo En A Quienes Les Íbamos A Dar Este Incentivo Claro Ahora Tu Describe Una Gratificación Cómo Podemos Hacerle Para Que Ya No Sean Cuatro Nada Más Quienes Reciban Una Pequeña Gratificación Y Ahora Seamos Las Dieciséis Quienes Integramos Yo Que Recibo Una Gratificación Vamos A Buscar Cómo Ir Obteniendo Quizás Un Poquito Más De Recurso O Un Poquito Más De Pan De Café De Fruta Para Poder Darles Ahora También A Todo El Equipo Que Conforma La Radio Y Nos Vamos Metiendo Con Esto Que Dice Con Y Con Esto Que Acabamos De Escuchar De La Compañera Aurora A Una Pregunta También Muy Importante Porque Las Radios Indigenistas Las Radios No Comerciales Pues Las Radios Que Trabajan Sin Una Certeza Financiera O Una Sostenibilidad Financiera Es Importante Por Supuesto La Sostenibilidad Financiera Nosotros En Esta Plática Con El Fego De Radio Teocelo Veíamos Que Para Hacer Por Supuesto Hablar De La Participación Política Del Derecho De Las Mujeres Hablar Para Que Una Radio Suene Son Importantes Cuatro Pilares Si Estos Cuatro Pilares No Se Fortalecen Dentro De Cualquier Institución Llámese Radio Llámese Asociación Civil Pues No Vamos A Poder Llevar A Cabo Todas Estas Campañas Y Todas Estas Estos Sueños O Estos Estos Pensamientos De Querer Llevar A Cabo La Conciencia De La Importancia De La Participación Política Son Cuatro Aspectos Que Nosotros Nosotras Buscamos También Fortalecer La Primera Es Una Certeza Financiera Una Certeza Tecnológica Porque Si no Tuviéramos Nosotros Un Transmisor Una Computadora Mínimo No Podríamos Salir Al Aire Una Certeza Tecnológica Una Certeza Financiera De Repente Nosotros Vendemos Algunos Espacios Para Promover También El Comercio Local Bueno No Vendemos Recibimos Unos Donativos Muy Mínimos De Algunos Comercios Locales Y Con Ese Ingreso Que Entra A La Radio Es Como Pagamos La Luz Pagamos El Internet Compramos El Agua Y Vamos Dándoles Sostenibilidad Financiera De Esa Manera Hemos Debatido Mucho Cuánto Cuánto Pedir Por un Aviso Cuánto Pedir A Quienes Sí A Quienes No Hemos Debatido Muchísimo Sin De Las Radios Que Han Decidido No Entrarle A la Certeza Jurídica Que Es La Certeza Jurídica Tiene Medio Año Que En Xaltucar Radio Junto Con La Población Vimos Importante Buscar El Permiso Para Xaltucar Radio Legalizarnos Como Radio Comunitaria Sabemos Que Como Pueblos Indígenas Como Pueblos Originarios Como Ciudadanos Tenemos El Derecho A Comunicar Y Que No Necesariamente Necesitamos De Un Papel Sin Embargo Este Papel Nos Va a Ayudar A Fortalecernos También De Manera Jurídica Y A Fortalecernos También La Parte Financiera A Través De Los Spots Sabemos Que Es El 1% Es Muy Poco Lo Que Destinan Para Las Radios Comunitarias Sin Embargo Eso Tener Una Certeza Financiera Una Certeza Jurídica Nos Va A Dar Seguridad Y Sostenibilidad De Nuestra Radio Para Poder Seguir Y Algo Aún Más Importante Que La Certeza Jurídica La Certeza Financiera Y La Certeza Tecnológica Es La Certeza Institucional ¿A qué Nos Referimos Con Certeza Institucional Al Equipo Humano Si No Hay Compañeros Si No Hay Compañeras Si No Hay Ganas De Transmitir Si No Hay Quien Diga Yo Comparto Mi Palabra Yo Acompaño Pues Podríamos Tener Podríamos Tener El Mejor Transmisor Y Podríamos Tener El Mejor Espacio Pero No Podríamos Hacer Justamente Pues Radio Si No Hay Voz Si No Hay Palabras Si La Gente No Quiere Participar No Podríamos No Podríamos Hacer Radio Creo Que Si Aquí Hay Un Comentario No Sé Si La Compañera No Puede Activar Su Micrófono Pero Si Gustan Le Doy Lectura Y Dice Justo En Radio Es La Compañera Tania Marreros Dice Justo En Radio También Hubo Debate Para Definir Si Hacer Si Hacer No Publicidad Puesto Que En Ningún Punto Del Inicio Se Pensó Vender Algún Idea O Product Producto En Ese Sentido Se Propagó Una Política De Participación Si Muchísimas Gracias A la Compañera Tania Si Fue En Nuestro Caso También Fue Un Debate Y Sigue Siendo Todavía Sigue Siendo Todavía Yo Personalmente Soy Personalmente A mí Me gustaría Decirles Miren Todos Los Avisos Y Todas Las Invitaciones Sin embargo Tenemos Bien Definido Digo Los Compañeros Las compañeras De las Comunidades O De los Barrios Que dicen Bueno Se perdió Un Puerquito Necesitamos Esto Para nuestra Fiesta Patronal Sin ningún Problema Se pasa El aviso Y Sin Imposto Alguno Nosotros Decidimos Recibir Donaciones De los Comercios Locales Por ejemplo Una Tortillería Los Compañeros Que venden Agua Una Paletería Y Es Una Cantidad Que Pues No Afecta Por supuesto A estos Comercios Locales Y Ellos Se Apoyan También Ahora Con el Tema De la Pandemia Pues A Dar A Conocer Que Esta Señora Que vende Estos Bordados Este Señor Que hace Estos Guarachas Y Al Final De Cada Año Buscamos Mencionarlos Siempre Felicitarlos Aunque Darles También Un Incentivo A Final El Año Pasado Lo Hicimos Buscamos Ahí Comprar De La Huerta De Algunos Compañeros De La Zona Y Darles Ahí Una Frutita Incentivarlos También Es Nosotros Consideramos Importante Esta Pata De La Mesa De La Certeza Financiera Repito Sin fines De lucro No Vamos Nosotros Tras El Dinero Sin embargo Si Consideramos Importante Para Poder Seguir Haciendo Esta Labor Tan Noble De La Radio Por Lo Tanto ¿Cómo Se puede Fortalecer A las Radios Comunitarias Indígenas Indigenistas Para Que Sigamos Promoviendo La Participación De Las Mujeres El Acceso A Los Derechos De Erradicar La Violencia Política En Razón De Género Uno Conocer Los Aspectos Principales Conocer Los Aspectos Principales De Un Modelo De Autofinanciamiento De Un Medio Sin Fines De Lujo Por Ejemplo Hay Muchas Personas Especialistas En La SOM Recién Hablamos Con Una Compañera Neuropsicóloga Que Le Ofrecimos Un Espacio De Media Hora En La Radio Y Ella Va A Dar Un A Aporte A La Radio Por Tener Este espacio Otro Compañero Otalmólogo Y Así Varios Especialistas Que La Radio Ha Puesto A Disposición Este Espacio Estamos Esta Es Para Poder Seguir Haciendo Repito Esta Labor Tan Noble Y Sin Fines De Lucro ¿Cuál Es Este Punto Muy Importante Que Nosotros Hemos Visto Aquí Conocer Desde Nuestras Radios Conocer Desde Nuestras Radios Cuáles Son Los Aspectos Principales Para Construir De Manera Interna Un Modelo De Autofinanciamiento Construir Cada Radio Un Modelo De Autofinanciamiento Dos Entender Que El Derecho A Comunicar Y La Libertad De Expresión No Van A Ser Posibles Si No Se Garantiza El Acceso A La Tecnología El Acceso A Los Fierros Repito Como Lo Diría El Compañero Elfego De Radio Teocelo Y Esto También Es Posible Bueno No Solo Es Posible Con Dinero Porque En Nuestro Caso Yo Les Cuento También En La Sillas Tenemos Una Cafeterita Tenemos Tres Mesas De repente Tenemos Seis Mesas Que Nos Donó La Gente Mucho Del Equipo Que Tenemos En La Radio Ha Sido Donada Por La Gente Y En Parte Ha Sido Comprada De Uso Con Este Método O Este Modelo De Autofinanciamiento Que Hemos Ido Creando En Chantucarrae Tres Distinguir También Que Ni La Obsesión Ni Los Dineros Ni Los Fierros Son Tan Importantes Como El Equipo Humano Ni Los Fierros Ni La Concesión Ni Los Dineros Es Tan Importante Como El Equipo Humano Y No Solamente El Equipo Humano La Credibilidad Y El Apoyo De La Gente Porque La Radio Chantucarrae Se levantó Gracias A que La Gente Apoyó Gracias A que La Gente Cree Y Gracias A que La Gente Sintoniza Y La Gente Y La Radio Poco A poco Ha ido Buscando Crear Justamente O Fomentar Y Fortalecer Esta Credibilidad Por Ejemplo Recién Vamos A hacer Un Ejercicio Recién Vamos A hacer Un Ejercicio A Finales De Este Año De Informar A La Población Informar Que Se Hace Con La Donación Que Nos Hacen Por Pasar Los Spots A Dónde Se Va En Los 50 Pesos O 20 Pesos Que Nos Dan Para Un A A Dónde Se Va Con De Repente Llegan Por Ejemplo Gente Que Es De Jatocan Pero Que Viven Fuera Compañeros Migrantes Que Dicen Oye Yo Les Quiero Donar No sé 200 Pesos 500 Pesos 100 Pesos O Les Quiero Donar No sé Una Laptop Recién Nos Regalaron Una Laptop De Uso Que Realmente Lo Vamos A Utilizar Mucho Va A Ser Para La Cabina De Grabación Queremos Recién Vamos A hacer Un Ejercicio De Dar Nuestro Informe Anual En Donde Vamos A Informar Que Se Está Haciendo Con Estas Donaciones A ¿Por qué Se Les Está Dando Ese Dinero A Los Gratificados Informar Abrir Las Puertas De Shakto Carradio A La Población Justamente Para Fomentar La Credibilidad Y Sobre Todo Incidir También En Esta Construcción De La Política Que Queremos Una Política Más Transparente Más Democrática Y También Decirles Cuál Fue Cómo Fue Que Se Fue Formando Esta Parrilla Porque El Compañero Que Vive A Dos Horas De La Radio Tiene Solamente Un Espacio Cómo Es Que Se Le Ayuda Porque Las Compañeras Que Tienen Que Viajar Bueno Todo Eso Queremos Hacerlo Del Conocimiento De La Población Y Para Eso Recién Vamos A Hacer Un Ejercicio De Informe Ya Casi Al Termino Del Que Más Conocer El Trabajo De Algunas Redes Cómo A Redes A Varias Redes Como La Red De Maíz Que Nos Ayudó Con El Transmisor Y Con Una Consola También Conocer El Trabajo De Algunas Redes De Algunos Colectivos De Algunas Activistas De Organizaciones De La Sociedad Civil De Académicos De Especialistas De Consultores Y De Periodistas Conocer Estas Redes Nos Llevó A Nosotros Conocer A Cultural Zumbay Gracias A Cultural Hemos Podido Capacitarnos En Menos De Nueve Meses Que Llevamos Al Aire Recibimos Una Capacitación Precisamente De La Gestión Y De La Importancia De La Gestión O Del Autofinanciamiento Pero También De La Importancia De La Gestión Internamente De La Gestión Humana De El Equipo Humano De La Radio Y Esto Fue Posible Gracias A Una A Un financiamiento Que Logró Chantota Radio Con La Participación Con Cartas De La Comunidad En Donde Explicaba Por qué Consideraban Importante Este Proyecto De La Radio Para Su Pueblo Para Su Comunidad Y Así Logramos Que Pues Salir Beneficiados Con Este Aporte De Cultural Y Eso Nos Ha Permitido Capacitarnos Con Radio Teocelo Capacitarnos También En El Tema De La Producción Recientemente Ya Apareció Una Foto Hace Rato Que Compartió Geraldine Con La Compañera Maite Ibarve Goitia Que Recibimos Una Capacitación De Producción Vamos A Recibir Una Capacitación También Para Crear Nuestros Transmisores Para Darle Mantenimiento A Nuestros Transmisores Y Poder Ayudar A Las Otras Radios Que Recién Van Surgiendo Alrededor Nuestro Y Vamos A Recibir También Una Capacitación De Redes Esto Como Ha sido Posible Gracias A El Trabajo Y Al Conocimiento Y A La Unión Con Otras Redes Y Por supuesto Al Fortalecimiento Y A La Unión Que Hemos Recibido De La Gente Porque Sin La Gente Pues Quizás Hubiera Sido Más Complicado Obtener Este Financiamiento Incidir Como Radios Hermanas En La Certeza Jurídica Esto Es Algo Muy Importante Sabemos Que Está La A La Asociación Mexicana De Radios Sin Embargo Este 1% Del Que Tenemos Derecho A Las Radios Comunitarias Es Muy Poco Y Aún Así Muchas Radios Como Radio Hace Mucho Con Este 1% Que Que Les Llega Después De Legalizarse Como Radios Y Creemos Nosotros También Desde Shantoka Radio Que Es Muy Importante Que Nosotras Como Radios Como Asociaciones Civiles Como Instituciones Como Organizaciones De La Sociedad Civil Podamos Incidir En El Aspecto Jurídico En Los Congresos Poder Tener Una Palabra Para Las Reformas Ahora Tan Mencionadas Reformas Incidir En En El Transformación De Estas Reformas Que Pasen A Beneficiarnos A Nosotras Como Radio Porque Si bien Es Cierto Que Las Redes Comunitarias Es Un Reto El Trabajo En Sí Los Derechos El Activismo Es Un Reto Pues Este Reto Podría Ser Quizás Aminorado Si Nos Dejamos De Preocupar Un Poco Por La Certeza Jurídica O Por La Certeza Financiera Como Participando También Como Radio Como Radios Hermanas En La Promoción En El Fortalecimiento O En La Creación De Nuevas Reformas Que Nos Beneficien A Nosotras Como A Nosotras Y Nosotros Como Radios Comunitarias Desde ¿Dónde? Desde El Congreso Así Así Lo Visualizamos Nosotros Aquí En Shantoka Radio Y Nada Pues Ahí Hace Ratito Geraldine Compartió La Foto No sé Si Geraldine Pudieras A lo mejor Compartir Otra vez Es La Última Foto Ahí Aparece El Equipo De Shantoka Radio Para Que Les Mencione Quienes Son Que Hacen Quien Es Shantoka Radio Quienes Somos Gracias Esa 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 Empiezo De De Derecha A Izquierda Está El Compañero Felipe Él Es Maestro Bilingüe Tiene Muchos Años Laborando Como Profesor Ya Podría Jubilarse Pero Dice Que Él Todavía Tiene Mucho Guante Para Poder Seguir Trabajando Como Maestro Ha Escrito Varios Libros Hablando De La Importancia De Fortalecer Nuestra Lengua Comunitaria Él Tiene Un Espacio En La Radio Que Se Llama Hueste Capa En El Bayo Que Es Las Raíces De Huasteca Y Ahí El Objetivo De Este Programa Pues Es Fortalecer Justamente La Importancia De Seguir Hablando Nuestras Lenguas Comunitarias De Una Manera Muy Divertida Cantos Poesía Y Demás A Su Lado Está La Compañera Tere Velázquez Ella Tiene Nada Más Dos Horas El Profesor Felipe Por Ejemplo Transmite Dos Horas De Lunes A Viernes La Compañera Tere Solamente Puede Transmite Dos Horas Los Fines De Semana Porque Entre Semanas Se Le Dificulta A Madre Casa Y Colabora Ella Es Una De Las Personas Que Recibe El Incentivo De Parte Del De Salud Pues Le Entramos Todos Tanto Estar Pendiente Como Poder Seguimos Ayudando Y Por supuesto Debatir Internamente La Situación De El Sistema Patriarcal Y Por Supuesto También Que Esto Que Decimos Hacia Fuera Pues Buscamos Fortalecerlo De Manera Coheriente También Internamente Conocer Este Tipo De Violencia La Violencia Política Pues Para No Ejercer Las Descubrirlas Y Caminar Con Mayor Conciencia Después Aparezco Yo Yo soy Psicóloga De Profesión Me Encanta La Radio Me Está Mucho La Publicación He Apoyado En Algunas Traducciones Algunos Documentales Ahorita Estamos Apoyando También El Documental Que Se llama Ombligo Que Sobre La Partería Mi Lema Matena Es El Náhuac Yo Viajo Casi Todos Estos Días Tres Días A La Semana El Sábado Y Viajo También A Huejunta Que Es un Municipio Que Queda 40 Minutos Para Mis Labores Como Psicóloga Y Bueno Yo Soy La Encargada Digamos De La Coordinación General El Profesor Felipe Es El Subcombernador Y Luego Hay Un Equipo Formado Por El Área Administrativa El Área De Redes El Área De Programación Y Tesorería Luego Me Compañero Telesforo Él Trabaja Los Fines De Semana Por Ejemplo El Sábado Y Domingo Y Lunes No Puede Porque Trabaja En Labores De Paquetería Tiene Que Salir Fuera Entonces Por Lo Tanto Él Transmite De Martes A Viernes Y Tiene Un Pequeño Negocio También Ahí En El Municipio Entonces Él Pidió Poder Transmitir Temprano Hoy se carga De la primera Programación Que es de 6 A 8 De la mañana Está la compañera Emma Ella es la más joven Del equipo De Shantoka Radio Estudiante Recién Acaba de empezar Sus prácticas Por lo tanto Ella solamente Transmite Tres veces A la semana Desde De Cuatro Perdón De Siete y media De la tarde A Ocho y media De la noche Que es lo que Le permite También Poder Seguir Estudiando Y no Afectarle Y Ella es Una También De las Que recibe Una Gratificación Ella También ¿Por qué Transmite Esa obra? Porque Ella vive Prácticamente A 10 Minutos De la radio Detrás De ella Está el Compañero Edgar Bautista Médico Tradicional Profesor También Él solamente Tiene Un espacio Los fines De semana Dos horas De medicina Tradicional Le sigue La compañera Roxana Ella Si tiene Un trabajo Pues De mayor De 8 Horas Ella Aún así Ella ha pedido Transmitir Tres veces A la semana Ella Me acompaña Algunos días En el noticiero Y también Tiene Un espacio En la noche Que se llama Archivos de Miedo Que es como El fortalecimiento De las leyendas Ahí Locales De las historias Pues De Como De Pues Como De terror Y de miedo ¿No? Pero Retomando Algunos autores Como Edgar Allan Poe Y autores Locales Le sigue La compañera Citlal Y ella Tiene Que ella Es una De las Que transmite Toda la semana Tiene un programa Juvenil Ella Pues Su papá O su familia Tiene un negocio Que le permite Tener un poco De mayor solvencia Económica Y tiempo Y tiempo A diferencia De los otros Compañeros Entonces A veces Ella Se encarga De apagar La radio Porque ella Prácticamente Vive En el edificio Donde está La radio Le sigue Atrás de ella Está el compañero Noé Él es panadero Entonces Él Durante las mañanas Un de mañana Pues hacen el pan Luego van a vender El pan Entonces Él transmite Dos veces a la semana Y el fin de semana En la tarde Ya que Terminaron también De ranchar el pan Y además También es papá El compañero Hugo Que también Nos acompaña En el espacio Del noticiero Tres veces a la semana Tiene un espacio De milpa Se llama la milpa Los fines de semana Él tiene Un negocio propio Y eso le permite También mayor solvencia De tiempo Está el compañero Urbano Él es músico También tienen ahí Un negocio Entonces Él es De los que Transmite De lunes A sábado En una radio Revista Que ha Pues sido Mucho del agrado De la gente Una revista Bastante dinámica Con mucho sarcasmo Y Él es Estuvo Trabando como Comediante En Estados Unidos Migrante también Y eso que aprendió Allá También una radio En Estados Unidos Lo ha puesto A disposición Le sigue El compañero Modesto También es músico Él también Tiene un programa Tiene un programa De dos horas Toda la semana Por ejemplo En el caso Urbano Y en el compañero Modesto Pues sabemos Que a veces No tenemos así Por ser músico De repente Los pueden contratar Entonces ahí Estamos Procuramos estar Muy pendiente Por las suplencias De esos programas Le sigue el compañero Manuel Que también Trabaja En otra radio Cercana Y él Se encarga Por ejemplo Su negocio Es hacer Algunos spots Algunos comercios Lo buscan Para la creación De algunos spots Y le sigue El compañero Juventino Que es el compañero Que nada más Transmite Una vez A la A la semana Porque camina Dos horas Tiene que caminar Dos horas Tiene Es estudiante Y además Tiene un negocio De internet Entonces Pues bueno Ahí Él dice Yo sí quiero Participar Y nos encanta Su participación Es un joven Bastante creativo Y pues Procuramos darle También las facilidades Como esto que comentaba Connie Pues para que no Le afecte Y también ser Pues democráticamente También con el compañero Buscamos no afectarnos Y buscamos Pues acompañarnos Tanto dentro de la radio Como fuera de la radio Y de esta manera Y bueno Y ahí está La compañera Maite Esta foto es reciente Hace como un mes Más o menos Ella vino a darnos Un taller de programación Maite y Barbe Coitia De Oaxaca Y bueno Ahí empezamos Con un ritual Y cerramos también Con un ritual Entonces Pues este es Prácticamente El equipo De Chatoca Radio Hay algunos Los que estamos de lleno Hay varios compañeros Que van y acompañan A los distintos programas Y nada Pues Esto es lo que yo Pongo a disposición suyo Muchísimas gracias A Geraldine Muchísimas gracias A Sandía Digital Muchísimas gracias A las compañeras Y a los compañeros Que me brindaron Este espacio Y que pues Me escucharon En la compartencia De la experiencia De Chatoca Radio Muchísimas gracias No sé si haya Pues algún comentario O algunas preguntas Hasta aquí Pues nada más Aquí en el chat Connie Dice que gran experiencia Del compañero Una radio Fuera de su país Y pues nada Agradecerte Estimada Nadia El que hoy Podamos Escucharte Y que nos compartas Esta experiencia Y entender El contexto Que gira En torno Al que hacer A la labor De las radios Comunitarias Y sobre todo De las personas Que lo integran Este trabajo Colaborativo Este radiofónico Que se hace Alrededor de Estas iniciativas Y como También Esta labor Fortalece La participación De las mujeres En la toma De decisiones En la vida Diaria Por así decirlo A través de los medios De comunicación De las mujeres De las comunidades Y yo tengo Un par de preguntas Para ti Así que Ojalá nos puedas Ayudar A la salida Y la primera Es ¿Qué herramientas Desde la comunicación Desde la radio Comunitaria Nos pueden ayudar A fortalecer Los contenidos Que generemos Para incentivar La participación Y para visibilizar De alguna manera Los mecanismos Que puedan ir A favor De Erradicar Esta violencia Política Contra las mujeres En razón de género Y la segunda Es Cómo incentivar La participación De los compañeros Porque Cuando hablamos De participación Política O violencia En contra de las mujeres En razón de género Pareciera que es un tema Que solo ataña a nosotras ¿No? Sin embargo El que se Alíen los compañeros También fortalece Estos procesos Entonces No sé A lo mejor Son dos preguntas Que pueden llevarnos A todo otro universo Pero bueno De alguna forma Que puedas ayudarnos A simplificar Estas situaciones Nos ayudará mucho Para Arrancar Esta segunda parte De la campaña Nuestras voces Cuentan Sí Me recordaste Algo que iba A mencionar Después de la participación De Connie También En la primera Cuando mencionaba Que muchas Compañeras Que no pueden viajar La risa Ha sido Una herramienta Importante La risa Porque a veces Las comunitarias O no comunitarias Nos damos Como que nos Volvemos Unas radios Regañones ¿No? Es cierto ¿No? Unas radios Regañones Y si ya de por sí Socialmente Somos regañados En En Muchos Espacios En muchos lugares En muchas instituciones Que no hagas esto Por esto Que si haces esto Esto ¿No? Ahora con el tema De la pandemia Y con muchos temas Por supuesto Siempre cuidando Llevar a cabo Las medidas Sugeridas Pero de repente Estamos en una sociedad Que regaña ¿No? Que Nos pegan la manita Si haces esto Si está mal Ahora a propósito Del día de mañana Del día internacional LGBT Regañados todo el tiempo Y que la radio Encima también Les diga Señoras Esto está mal Y esto no lo hagas Señoras Esto está mal Pero por qué Ver Qué tipo de radio Estamos siendo Si nuestra radio Es una radio Regañona Porque si somos Una radio Regañona Pues la señora Va a decir Mejor la pago ¿Qué nos ha funcionado Mucho desde Shaltuka Radio? La risa La creatividad La risa La risa ¿Cómo podemos Decirle a las mujeres Claro que es importante Decirles así tal cual Con sus letras Y con sus palabras Que tenemos el derecho De participar Y también a los compañeros Pero de qué ¿Qué otra manera Podemos decirle De tal manera Que no se sienta Como si fuera Una obligación Pero es que Tienes que hacerlo Pero es que Tienes que hacerlo Es que mira Que es importante Que lo hagas La risa Es algo que a nosotros Nos ha funcionado A través de cuentos Nos ha funcionado Pasaste hace ratito Unas imágenes También de unos niños Con pelota La radio Busca ir también A las comunidades Y a través De una proyección De alguna De algún pequeño documental De alguna pequeña película Hacer juegos Que hablen De la democracia Con las señoras ¿Por qué no hacer juegos Con las señoras? De repente Decimos juegos Con los niños Y con las niñas No Con las señoras Y son tejedoras Y bordan ¿Por qué no hacer Un juego En donde Rescatemos Cómo en la comunidad Hay democracia? ¿Cuál es la democracia? ¿Cuál es esa participación? Mostrar ahí En la galera pública En el molino En la iglesia Cuáles fueron los resultados De esa actividad Y sacar Esas entrevistas Y esas grabaciones Para después Convertirlas Evitarlas Pasarlas A través de la radio Y devolver Esa palabra Como bien lo decía También Maite Que la radio Somos artesanos Y artesanas De la palabra Tomamos la palabra La transformamos Y también hay que devolverla ¿Cuáles son las herramientas? Las revistas La risa Los juegos Cómo hablar de la participación política Y de muchas otras De la participación política De las mujeres Y de los hombres Pero A lo mejor No directamente Sino cómo Buscar Cómo poder llegarle A través De estos cuentos De estas narrativas Por ejemplo Algo Aquí en Chantocan Que es muy común Es Estas pláticas En la tarde En donde se sienta La familia completa Y uno empieza a contar Cómo le fue en el día Y luego el otro Empieza a contarle También cómo le fue En el día Este tipo de narraciones Gustan mucho A la población Entonces Si tú cuentas Que Juanito Le pasó algo Y se dio cuenta Que Tenía que repartir Las canicas Pero que Pues Un compañero No tenía canicas Y entonces Decidió darle una canica Y ahí tú dices Bueno Y la democracia Y pones esto en la radio Estás haciendo Ecentivando La participación política Y la democracia Sin tener que decirlo Necesariamente Sino de una manera Más Cómo lograr Respondiendo un poco A la segunda pregunta Cómo Lograr también Incentivar A los compañeros Pues Nosotros Nos ha funcionado Hacerlo de la misma manera Que con las compañeras Bueno No tanto de la misma Cuando los compañeros Reconocen Esto que estoy hablando Y diciendo mucho También con las compañeras Feministas Las asociaciones Las organizaciones De Que tienen los compañeros A veces por encima De nosotras Primero En la radio Desde la radio Fue Hacer un ejercicio De darnos cuenta De esos derechos O los privilegios No los derechos Los privilegios Que nosotros Hombres Por ser hombres Tenemos Tenemos Por ser Nuestras compañeras Hacer nota Interna Que estamos En desigualdad Y no No solo No decirlo Sino más bien Hacer un ejercicio Para visibilizar Esta desigualdad Interna En Shantoka Radio ¿Cuáles son Estos privilegios De los que están Gozando Los compañeros? ¿Por qué Es más complicado Que haya compañeras Para las compañeras Hacer radio Por todo este tema De llevar una casa De ser ama De casa De este trabajo Acumulado Ahora Con la pandemia ¿Cómo? Visibilizar Los privilegios De los compañeros Visibilizar Este mundo Igual De hombres Y de las mujeres Y a partir De ahí Hacer la pregunta Y entonces ¿Será Importante O no Beneficioso O no Buscar La participación La construcción De igualdad De derechos Y será importante Entonces No Buscar La participación Política De ellos Que es Respondido Esto Con estos ejercicios De visibilizar Esta violencia Y esta desigualdad Previa Así es como Nosotros Nos ha funcionado Y lo seguimos En nuestras reuniones Procuramos En las reuniones mensuales Procuramos Poner El tema De la desigualdad De escucharnos Como compañeros Y también De hacer visible Como los compañeros Pues son violentados También Este sistema patriarcal Si bien Es mala violencia Hacia nosotras Pero también Los compañeros Reciben Esta violencia Patriarcal Ahí Mi respuesta Gérald Compañeros Y compañeras Pues doblemente Gracias Nadia Por compartirnos En este espacio Y de verdad También a quienes Nos han acompañado Desde más o menos A las nueve de la mañana Agradecemos Infinitamente El esfuerzo En verdad Por arrancar Junto con nosotras Este esfuerzo De continuar Con la campaña Nuestras voces cuentan Y pues la invitación Abierta Querida Nadia Tenemos un chat Nacional En el cual Está integrado Por compañeras Capacitadoras Por compañeras De las radios Que han formado Parte de este proyecto Y pues invitar A Radio Shaltokan A ti Y a quienes Las compañeras Que quieran A sumarse Y también Que se sumen A seguir compartiendo Nuestros materiales Tenemos ahí Otras capacitaciones Tenemos Varias cápsulas Que pueden ser De su interés Y si tú gustas Nadia Dejar un canal De comunicación Abierta Con las compañeras Y los compañeros Que ahora nos acompañan Si gustas Que le sigan En redes sociales O algún correo Que puedan facilitar Sí Tenemos Está la Página De la radio Shaltokan Radio Recién Vamos a También Sí Les comparto Igual te comparto Aquí El correo O el número De teléfono Igual vamos ahí Y seguir compartiendo Si quieren Por acá Por supuesto Y si gustas También te podemos Añadir al chat Si no hay problema Podemos añadirte al chat Si También hay Si me añade Si me añade Comparto El correo De la radio El correo Personas De la radio Para La comunicación Y la página Buenísimo Pues muchas gracias Yo nada más La invitación A que Esta semana Continuamos Con estas Capacitaciones El día de mañana Nos toca Con otra De las compañeras Y así Hasta el próximo Jueves 27, 28, 29 Hasta el 30 De junio El día de mañana Si empezamos A las 10 Terminamos A las 12 Igual al mediodía Como ahora Y vamos a estar Manejando este horario Hoy Desde luego Fue Desde a las 9 Por el tema De la inauguración Y un breve Diagnóstico Inicial Una breve evaluación Que estábamos haciendo Al principio Pero bueno Pues nuevamente Les agradezco mucho En cuanto tengamos Esta conversación La vamos a subir A nuestras plataformas De la Sandía Digital Y se las vamos A compartir Con mucho gusto Para una posterior Consulta Pues de mi parte Les agradezco Nuevamente El haber estado Con nosotras También A la compañera Aida Daniela Que me han estado Apoyando A lo largo De esta nueva etapa Y bueno pues Les mando Un gran abrazo Que tengamos Todas y todos Un excelente Inicio de semana Y seguimos En comunicación Les mando Un abrazo Gracias Nadia Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ti Gerardín Muchísimas gracias Ahorita Compartí por acá Mi correo Y un saludo A todos y a todas Gracias Parece un gusto Compartir con ustedes Y nos estaremos Escuchando y viendo Seguramente Seguramente Cuídense mucho Muchas gracias 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 Gracias.